¿Qué lado? Allí está. Estás muy alto, Ángela. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, déjame ver la otra silla. Ahí está. Hola, hola, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en un video más. Muchas, pero muchas gracias. Cuenta, cuenta, Carmen. ¿Quién es la primera que dice que cuente, cuente? A ver, cuenta, cuenta, Carmen. Berlanjanelli. Ahí está. Y la segunda es Verónica para que nos cuenten ya. Y sí serán chismosas, chicas. Pero yo creo que estoy tranquila, ya. Yo creo que estoy tranquila. Ya se los puedo, ya se los puedo decidir, yo creo. El ángelo, ¿qué ángelo puedes decir? ¿Me vas a acompañar aquí en un taquito? ¿Qué vas a hacer? Aquí, este, ya me comí un taco, mira. Bueno, primero que nada, chicas, le voy a hacer promoción. Chicas y chicos, le voy a hacer promoción a estos riquísimos. Miren, van así. Estos riquísimos tacos de camarones empanizados. Esto es una receta que ya tengo. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de que tú te acuerdas haciendo que les hago estos tacos? Unos cinco. ¿Desde Peix? Sí. Como unos 14 años más lo que vivimos allí, ¿verdad? Sí. ¿14 y otros 7 años aquí? Ajá. Imagínense nomás, ¿cuántos 14 y 7? 14 y 7 son... ¿21? ¿No? ¿21? Sí. Sí, 21. Más de 20 años haciendo, mis amores, estos riquísimos tacos. Muy bien. Bendiciones hermosas. No, y sí que las necesito, las bendiciones. Así que sí se las acepto. Muchísimas gracias. Ahí está. Pero voy a serles honestas. O sea, yo casi no traigo hambre, pero estos tacos, si ustedes se los preparan, si tienen camarones, como lo dice el video anterior, y aquí en comunidad también los tengo, que los acabo de compartir, y el video está editado. Y pues, algo así, miren. Miren nomás. Ahí. Ahí, para que no se vea borroso. Ahí está. Voy a hacerle una captura para hacer los tacos, este, y ponerla de captura para que más se les antoje. Ahí ya está. Ya. Ya siéntate, Angelo. Termínate tu taco. Angelo también. ¿No se pizca? ¿Me arreglo? Aquí anda, Angelo. Aquí anda, Angelo. Más fallecido. Vamos a platicar, Angelo, ¿verdad? Uh-huh. Angelo está sentado en un, este, en un banquito, un poquito más alto. Más alto. Más alto que yo. Uh-huh. Fíjense que yo ya no me cabe así comerme todo el taco con la tortilla, así que me voy a comer nomás. El puro camarón. ¿Cómo la pasaron ustedes en diciembre? ¿Nosotros? Ellos. ¿Tú cómo te consideras que pasaste diciembre? Sobre todo navidades. ¿Bien, eh? Todo bien, sí. Dicen corazón que no sabe, corazón que no siente. ¿Verdad? Pero ahorita, tranquilos, tranquilos. Vamos a esperar a ver cuántos, Angelo, cuántos tenemos ya. Ya tenemos cuántas personas nos están viendo. ¿500 ya o qué? No. 400. Hay muchas personas que nos están pregunte y pregunte en los pocos videos que les hemos podido transmitir. Ajá. Porque, pues, andábamos bien ocupados. Sí, con la movida de la casa, la limpiada, la pintada, y luego organizarnos aquí y en el stories. Ay, no. Ajá. Muchísimo trabajo. Este, mis amores, es mi segundo cantarito. Que Dani trajo el brete de allá de verla, cómo le hacían los cantaritos, ¿eh? Ajá. Pruebalo. Tus cantaritos. ¿Está buena, ¿eh? Está buena. Miren, vamos, ¿por dónde vamos a comenzar? A ver. Voy a tratar de que no sea un video muy largo, ¿ok? Pero el año pasado no fue un buen año para nosotros, ¿verdad? Ajá. Y yo creo, pienso, pero quiero pensar que no haya sido así para muchos de ustedes. Yo quiero que hayan tenido un año bueno. Dice Juana Riega, cuente por qué. Ya es de mañana, 1.28 en Maryland. Ok. Ok. Híjole, ya me imagino. Panita Riega. Usted no se va a ir a dormir si no se entera por qué no hemos abierto nuestro local. Voy a tratar de ser breve. Desde el año pasado, yo considero que no fue como que nuestro año. ¿Por qué? Por muchas cosas que pasaron. Entre ellas, este, desde cometer el error de yo haber aceptado el año, se puede decir, antepasado. De que cuando llegó un perrito Tyson, no sé si se acuerdan, un perrito que le habían traído a los niños. Ahí, y como ellos vivían en el departamento, y era pitbull, ay, pues yo puse el grito en el cielo y me preocupé porque hemos escuchado muchas historias de los pitbulls, ¿verdad? Y sí, hemos visto que los han atacado y todo. Entonces, yo por el miedo, por miedo de que, por miedo de que, de que el perrito fuera a crecer y fuera a arruñar a los niños o cualquier cosa, este, se puede decir que me olvidé también de las mías. Se puede decir, porque también las mías están chiquitas. En ese entonces, pues, tenían, este, estaban todavía más chiquitas, este, hace dos años, pues, que Mayela tiene siete, tenía cinco, y Gaby tenía que, tenía cinco, seis, siete, ocho, porque le gana por tres años. Entonces, yo siento que desde entonces, el dueño de la casa es un chino, ¿cierto? Es un chino. De Japón. Yo no sé de dónde será, pero es un chinito, el de la casa. Y desde entonces, pues, este, obviamente en la casa no se aceptaban perros, ¿ok? Pero yo, como abuela preocupada, que no, los niños no estuvieran en riesgo, nos, ah, eh, nos cachó con el perro en la casa, ¿verdad? Creo que mencionamos algunas veces ese, ese detalle en los videos. Y, y, e incluso, el haberlo dicho me sirvió porque lo, porque alguien que no seguía se interesó en los perritos, porque todavía para que fuera más, todavía terrible, me enamoro del Pitbull Tyson, a enamorarme de él tan bonito que cuando lo pusieron en venta, este, lo traen de paseo al, 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 al departamento, y por allí les rompe el piso. Y, y, en el baño, en el baño, ¿verdad? Entonces, lo llevaron para convivir un poquito con el perro, y el perro arruñe el piso y despegó el piso tanto que había que, que, que cambiar el, el piso, literal. Entonces, pues, más me preocupé yo porque dije, ay, no, este, 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 es, es perrito, este, se puede decir, puede sentir que es agresivo, pero no es agresivo porque el perrito no se enseñó a ser agresivo, pero sí su raza de ellos es ser agresivo. Entonces, no nos vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Siempre hay esa preocupación. Por eso fue, pero para esto yo ya me había enamorado del perro. Y eso que era de las más asustonas, de las demás, de Pitbull, no. Y me enamoré del perrito. Todavía le compré una novia al perrito. Vela, ¿verdad? También Pitbull, ¿verdad? Pues, obviamente, para que fuera en la parejita. Y, y hasta todavía me siento tan mal porque se me hace que en esos días había quedado mal, había quedado embarazada Vela, ¿verdad? La había agarrado su primera vez el perro, ¿verdad que sí? ¿Y teníamos pruebas? Teníamos pruebas, dice Ángelo, porque me, este morboso. No, 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 no. No. ¿Quién grabó? Porque tú me dijiste, no, es que ella no creía. Sí, yo no creía. Ah, ok. Dice, no, a mi Vela no le va a hacer nada, que sabe que es según, le dije, es el perro, ya lo han andado siguiendo cada rato, le dije. Sí, pero ¿por qué dije a mi Vela no le va a hacer nada? Porque yo o sacaba Vela, o sacaba Tyson de su jaula. Yo sí tenía cuidado, pero tú no tuviste cuidado y tú lo soltaste los dos. Yo pensé que andaban jugando. Ay, sí, jugando y jugando. ¿Quién pasó jugando? Cuando los encontraste se estaban pegados. Se estaban besando. Ay, sí, por detrás. Los dos pegados de pompas se estaban besando. No manches, dijo Mary. Está Mary. Entonces, mis amores, para no hacerles larga la historia, como que de allí el chinito no, no la perdonó. No, porque eso le llamó abuso, pues eso. No, no es abuso, sino que... No, lo del perro, dice, ¿no? ¿De qué? Ay, el chinito ni se enteró. No. Está lleno, no, no. Yo después dije... Ay, ay, ay. No, sí, de la casa, está en español, quiere decir de la casa ella. Ay, sí, buen intérprete. Entonces, mis amores, el punto es que nos agarró el chinito así como que... Por tener perros, pues. Por tener perros. Aunque yo seguí, me dieron la... Ellos me dieron cierta cantidad de días para sacar los perros. Y los sacamos. Yo lo hice antes. ¿Cierto o no? Lo hicimos hasta antes. Como buenos seguidores... Todo lo que decían lo hacíamos, todos ellos. A huevos, sí, todo. Por eso lo bueno, con la compañía estamos bien. Cuando queramos rentar, la compañía nos dijo, ¿ya viste? Así es. Que ellos nos consiguen casa y todo eso. Pero Dani cree que estemos con ella a unos, ¿qué? ¿Qué dijo? Unos cinco meses para... ¿Qué? Porque no compartimos tiempo con ella. ¿Y qué cree que estemos con ella aquí? Amores, el punto es que nosotros nos vamos en diciembre a California. Así como a desestresarnos porque el año pasado había sido como un año bien estresante. Bien, bien estresante. Había sido este... De hecho, yo empecé a sentir los estragos de la pandemia el año 23 para mí. ¿Ok? Y el punto es que andando en California hicimos las reglas, todo, todo. Sin embargo, el chinito no cumplió porque tardó un año para arreglarnos la puerta que no recorría la puerta de vidrio como esta que está aquí. En el caso de emergencia, como el día, un ejemplo, el día del Turqui, que se quemó y que salieron para afuera, no hubiéramos podido salir. No hubiéramos, no. Porque la puerta se atoraba, tenías que... Se atoraba tan, tan fuerte, se atoraba, que no había manera. Un niño o un adolescente, no había manera de abrir. Yo como adulta no la podía abrir. Hizo quebrado, muchas cosas. Tenía que hacer. Era una casa vieja, pero renovada, pero con mucho terreno. Y muchos detalles también. Bonita, bonita. Tenía unos detalles como, por ejemplo, que, por ejemplo, como que el chinito, por no meterle mano de obra, puso el este, ¿cómo se llama? El granito encima de la madera y no de una madera, de una mesa de madera especial como debe de ir sentado. Entonces, no pudieron, los que pusieron la secadora, la lavadora de trastes, no pudieron atornillar el granito. Porque, pues, literal encima era el granito. Entonces, siempre se hizo tonto que, como él lo hizo, ¿verdad? Y le decíamos a la... No, de hecho, no salimos y nunca lo arregló. Y nunca lo hicimos de todos nosotros, pero como que él sí, como que él sí. ¿Por qué? Porque esto pasó. Ok, nos dicen, nos dan la opción, nos cortan el contrato. Nos cortan, nos, me cancelan el contrato. A pesar de haber, eh, eh, haberme deshacido de los perros, de todas maneras no lo, no lo, no lo, nos cancelaron el contrato. Pero estaba cancelado, decía el Gmail nomás, en lo que nosotros sacábamos los perros, ya volvía todo a su normalidad. Bueno, pelí ese punto con la compañía o no se dice lo pelí, lo hablé. Con ese punto de la, con la compañía y le decía, es que lo que me pidieron allí, nosotros lo hicimos. Entonces, en ese entonces, el dueño quería, por sus puros cojones, quería que nos saliéramos. Y, y todo. Entonces, hablábamos con la compañía, pero lo que nos pidieron de que sacáramos los perros, y los perros no estuvieron por mucho tiempo, no son de nosotros, les dijimos, solamente se lo estamos cuidando a, a, a mi hija, yo se lo dije. Dani, era mi intérprete. También, entonces, con más razón. El punto es que ese viejo, supuestamente inventó que iba a vender la casa. ¿Verdad, Miguel? Ah, sí. Dijo que iba a vender la casa. Entonces, dije, bueno, si va, si va a vender la casa, que me dé hasta, hasta enero, enero de este año. Hasta enero de este año, porque yo consideraba que ya en enero, este, habíamos trabajado octubre, noviembre, diciembre, que son los mejores, los mejores meses en YouTube. Entonces, como Vero había venido en noviembre para acá, y la verdad, el, 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 el cheque de YouTube, tanto de ella, tanto como mío, que habían bajado tanto como desde hace unos años para acá, ya YouTube no es lo mismo, no cobra, a veces no sacas ni lo que gastas en los ingredientes de la comida. Lo bueno que uno se lo come, y de todas maneras, este, ahí no hay pérdidas. El punto es que ese señor no nos la perdonó y nos dijo que iba a vender la casa. Entonces, denme para enero, y nosotros en enero se la compramos. Para esto, yo tenía esperanzas de sacar tres paleterías. ¿Era? Utah, eh, Filadelfia. Y Pensilvania. Y Pensilvania. No, ¿sí es Pensilvania? Pensilvania, lo he dicho. Eh, no, ahí está en Alejandro, College Arizona. Ocas, el grande es otro. Eh, el de aquí. Sí. Ah, no, el de Pensilvania no era el año pasado. ¿No? Estoy hablando de las tres que eran del año pasado. Sí. Ok. Estas tres paleterías no estuvieron listas. Entonces, yo, la última apertura que hice fue en, ¿dónde? San Valley. En San Valley, Rino, California. Nevada. En Nevada, Nevada, Nevada. Sí, sí, sí. Esa fue la última que hicimos la apertura. Para esto, este, nos, nos, este, estábamos estresados de que octubre, noviembre y nada, no, llegó diciembre. Yo ya en diciembre no iba a ir a hacer aperturas, pero ni en diciembre estaban listos. Entonces, estaba yo estresada. Estaba estresadona, estaba estresadona. Y le digo, ¿sabes qué? Dani, hay algo que presiento a mi corazón. Hay algo que me dice mi corazón. Hay algo que me dice, mándales un Gmail a la compañía, pregúntales, pregúntales, por favor, que si hay la posibilidad de que nos sigan rentando la casa. Entonces, este, manda el Gmail, pasan unos días, una semana y no contestan. Entonces, nosotros dijimos, yo creo que no, a lo mejor andan en mercaciones o whatever, no contestan. Días festivos, ámonos, hicimos salida a California. Cuando andamos en California, como el 20, ¿qué, Miguel, fue esto? Como el 27, 28, ¿no? Porque ya había pasado Navidad. Me confirman, amores, como el 27 aproximadamente, creo de, sí, porque ya había pasado el cumpleaños de los cuates, se me hace. El 26 es el de los cuates, sí. Como el 27, nos confirman en ese Gmail que yo esperaba que no fuera, que no nos la podían seguir rentando. Yo esperaba que sí. Llega, que no, que la supuestamente la van a vender. La respuesta fue, vamos a hablar con el dueño a ver qué va a hacer. Y el dueño dice que la va a vender. Y nosotros ahorita no estamos interesados ni en posibilidades de comprar. Claro, entonces, ese fue el primer estrés andando en California. El primero, el primer estrés andando en California. De allí me preocupé, me empecé a preocupar, me empecé a preocupar. A punto de grado de amanecerme, sin importarme, platicando con mi hermana Rosy o platicando con Vero. Porque me llegué a quedar allá con Vero como unas dos, tres veces nos quedamos, ¿será? Ahí con Vero como cuando andábamos vendiendo la comida, la de esta, la ropa. Entonces, está en el video donde Miguelito me llama y yo contesto porque siempre es este celular, el de negocio, siempre este es el celular de negocio y marca él. Y como yo lo estaba utilizando para hacer las ventas de ropa ayudándole a Vero, me dice me dice mi hijo que encontró un papel en el local, en el local, en la puerta, donde nos habían, este, literal, cortado la luz. Entonces, a otro día, lo primerito, así de responsable que soy, ¿me entiendes? Obviamente me enojé muchísimo, muchísimo y me estresé muchísimo. Obviamente, y más contigo, ¿verdad? Pobre Miguel. Ay, no. Porque este pobre, hagan de cuenta que nos encargamos, como yo arreglo las maletas de la niña, para llevármelas a California, tú, Miguel, encárgate de que el local todo esté bien, ¿ok? Antes teníamos los pagos automáticos, pero de una vez que el Cox me cobró doble y yo no me di cuenta hasta que me estaban haciendo los taxes al final del año o más bien el siguiente año que estaba haciendo los taxes del año anterior, yo allí me entero que me, que me, que me, que me habían cobrado doble y eran más de 500, 512 o 500 y algo. ¿Cómo pasó en un sistema automi, automi, cómo se dice, automático? Automatizado. Automatizado, ajá, no lo sé, no me pregunten, pero pasó, pero pasó. Entonces, no habíamos checado, no habíamos checado que, que, que eso había pasado hasta que hicimos los taxes, ¿verdad? Descuido, sí, error, sí, lo reconozco, ¿me entienden? Porque uno debe de checar todos tus pagos automáticos que te sacan. Entonces, me, me, en ese entonces me molesté mucho, aunque ya había pasado varios años, no varios años, pero sí unos dos años atrás. Yo lo que dije, no, ya de aquí en adelante voy a quitar los pagos automáticos porque a veces por querer ahorrar te cobran de más, ¿verdad? Entonces, este se dedicó, tú te dedicaste más como, como a tapar, como a la, a lo que ya no íbamos a usar porque ya para cuando volviéramos como a las mieles servidas, era guardarlas, congelarlas literalmente todas para que ya no, para el siguiente, para el siguiente año, o como quien dice, regresáramos de California, ¿verdad? Sí, pues sí. Para esto pagamos la luz, pagamos el, nosotros a otro día, luego, luego ese día estoy en video cuando me entra la llamada de mi hijo y me dice que quiere hablar con, con su papá y yo le mando el celular a ti, ¿verdad? O te digo que le marques porque yo estoy usando ese teléfono. Algo así pasó, ¿verdad? Y el punto, mis amores, sin darle tanto vuelta, es que hubo ese apagón de luz, ese cortón de luz, mis amores, por no, ¿me entienden?, este, haberlo dejado automático para que eso no pasara, que se nos olvidara pagar la luz. Entonces, lo, 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 lo cortaron, a otro día lo conectamos inmediatamente desde allá, Dani con la tarjeta me, me pagó la luz, luego, luego, literal, rápido a otro día en la mañana, pero ya después tenía que haber una persona en la paletería, para esto habíamos cerrado para irnos, por eso es que Ángelo se ocupó haciendo más bien otras cosas para cerrarlo, más o menos, este, por unas dos semanas, que era lo que teníamos pensado nomás ir, ¿verdad?, dos semanas máximo y regresarnos y seguir abiertos y todo, ¿ok? Para esto no tenemos todavía, nosotros, cuando vamos a irnos, todavía no tenemos la seguridad ni la duda de que no nos van a rentar la casa ya, ¿ok? Que de yo haber sabido tener la duda de que ya no nos iban a rentar la casa, no nos hubiéramos conocido, porque viaje para allá el cansancio, luego regresar cansados de California y movernos y va a ser como, como muy cansado. Y limpiar en el local también, limpiar todo lo que se perdió y no, no, no. Así, entonces cuando regresamos, este, no hubo quien, este, prendiera, prendiera el, el, ¿cómo se llama? O sea, lo que tiene aquí cuando, ¿cómo se llama eso? Lo que tiene, es el breaker, cuando vas a, pasa algo de la luz, ellos vienen, pero hay un cuarto especial donde solo ellos tienen llave, ellos ponen, arreglan el medidor y todo eso, pero dejan que tú te metas y con tu mano bajas la palanca, pero tienes que hacerlo delante de ellos, ellos no pueden hacerlo, pero solamente ellos tienen llave para meterte, ellos, ellos abrían, y no querían ir, yo hablé con ellos, oye, tengo desde las 7, oh, no puedo darte la hora, la hora que van a ir ellos, y ahí te sube todo el día, perdí el día, acuérdate. Ya viste ayer esperando la crema, se hicieron, se hicieron las 9 y media de la noche, desde las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde, y llegó hoy a las 10, y llegó hoy en la mañana a las 10, entonces, el punto es, mis amores, que el hecho de, pero supongo que alguien de la luz tuvo que haber venido antes, en esa semana que no estábamos. A lo mejor, ponle que sí. Ok, entonces, como esto pasó del 27 y nosotros regresamos, ¿cuándo regresamos? El 28 pagamos, ¿cuándo regresamos? Ajá, no, todavía nos tomamos unos días, allá todavía. Pero estábamos confiados que sí se había llegado. Y estábamos confiados. Porque se pagó. Y cuando ya regresamos, amores, oh sorpresa, tú eres el que vas al primero, a la paletería, y encuentra literal los congeladores, o sea, todo apagado, todo, todo apagado. Y obviamente, unas cubetas de fruta, todavía dijiste que se sentían heladas. Sí, tenían hielo. Es que los congeladores estaban congelados, tenían hielo todavía poquito. Ajá. Pero como los congeladores de paleta y los congeladores de helado, nieve, son nada más para preservar lo congelado que tú le metes. No es para congelar, tú no puedes hacer paletas como en el de tapacopre blanco, ese que sí se pueden hacer paletas. Puedes fácil meter un molde y dejarlo allí y se congela. Pero en el otro no, en el otro no, en el otro no, en el otro son para mantenerlo con lo que tú le metes ya congelado. Entonces, el punto es que todos los helados, todas las paletas, todo, 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 este, se deshizo. Imaginen, imagínense nomás. O sea, todas las paletas, todos los helados, los dos congeladores de nieves y helado. Porque nieve son los que son de fruta. Y nieve son los que son de fruta, helado son los que son de helado cremoso. Y de base, cremosa, industrial. Hola. Y, hola mi amor. Ella es María. Y a Meli, saluda, dile. Hola amigues. Hola mía. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Dilele un beso. ¿Quién es mi bebé? Ay, qué hermoso. ¿Quién es mi bebé? Meli. Ay, ¿y quién es la mía? Sí. Entonces, ¿quiénes son las mías? Ay, cómo es. Esta es la hermosa Mariela, ¿verdad Mariela? Esta es la hermosa Mariela. ¿Y mi chongo? ¿Tu chongo? La encanta la gorda. Sí. Es una trencita. Una trencita. Bueno, mis amores. Besito. Besito. En la chichi. En la chichi, vas a ver. Bueno, mis amores. Aquí, platicándoles, las niñas. Ustedes ya saben, siempre se van a dormir porque tienen que ir a la escuela. Pero ahorita, por estar de chismosa, Angelo, ayúdame. El punto que se descongeló, ¿verdad? Sí. Ahí está. Quiere que le hagan la lista, pero. Mariela's Kitchen, ¿no? La dice, ¿de qué anda? Tú le dijiste que está el cepillo, pero esta canija no le gusta el cepillo. Por eso viene conmigo, mira. No, qué mal dice lo que les pasó. Sí. Todo, amores. ¿Son como qué? ¿Diez, once refrigeradores? Sí. Sí, todos. Ajá. Porque todo. Las mieles hervidas, literal, también. Pero lo curioso, yo ni subo también el tapacofre, el blanco. Ajá. Es el, estaba apagada toda la luz y ese nunca se apagó. Hay paleta todavía de la de Mazapán. Quedó paleta que no, nunca se descongeló. Bueno, esa es la duda que tenemos nosotros, ¿verdad? Ajá. De que se desconectaron en los dos lados, los dos locales. Y no hace ese enchufe, no sé de dónde lo agarró el electricista, que no se corta la luz. Que no se corta la luz. Tuvo luz todo el tiempo y la paleta está igual y todo. Pues yo, como yo no vi, yo no lo voy a colaborar. A la siguiente voy a dejarlo enchufado otro más en el mismo, para que no se apague si pasa. No, ya no va a pasar, porque ya no vamos a ir a California. Sí, no, no, ya no, ya. O vas tú, o voy yo, con tu familia, tú a buen hache. No digas que no, Ángel. No digas que no. Tienes que no. No, ya hemos ido dos años, ya que vengan ellos, ya. Ya les toca venir, ¿verdad? Sí, ya, ya. A ver. ¿Dame contigo? Sí, dame contigo. Hoy es tu turno. Ángel de Alibuano. ¿Dónde duermo? Ya sabes, en... ¿En medio? En medio, ajá. Sí. ¿Ok? ¿De dónde te duermo? Ángel de Alibuano. Y tú se compa en mí. No me desampares. No me desampares. No me desampares. Ni de noche. Ni de noche ni de día. Que sin ti. Que sin ti. Me perdería. Me perdería. Que nos ampare Dios. Que nos ampare Dios. Y la Virgen María. Y la Virgen María. Amén. Amén. ¿Ok? 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 Porque mañana es nomás. Ya quedan dos días nomás. Hoy es miércoles. Es el de Mirio. El de Half Day. ¿Te acuerdas que fue? ¿De la mitad de día? Mañana es Tuesday. Mañana es Tuesday. Y ya ha pasado. Ya son dos días. Y ya es Bray. ¿Ok? A ella le encanta cuando pasa miércoles. ¿Verdad? Sí. Porque ella siente que ya fueron tres días a la escuela. Y ya siente que ya faltan dos días. Y ya acabó para agarrar dos días de Bray. ¿Qué descansar? ¿Qué descansar? No les gusta la escuela. A ver, ¿qué dicen? Vamos a leerles un poquito. ¿Qué dicen? Bueno, una cervelletita, por favor. Imagínense, mis amores. El que va es Angelo. Hasta la miel de las paletas, así. Tenía un tamponcito. Tenía un tamponcito el congelador. Y ese tamponcito, me acuerdo que estorbaba para que la línea de paleta se formara bien. Y bailaba. Sí, sí. Y recuerdo que yo se lo quité. Y se salió todo por ahí. Yo se lo quité ese tamponcito porque me estorbaba, porque la paleta bailaba para ponerlas así hasta arriba, en anteritos. Y se lo quité. Y como se deshacieron las paletas, pues supongo que pasó por una semana. No sé. O sea, ya ni recuerdo los días, mis amores. Ya ahorita este es mi segundo cantarito. Pero este es cantarote. Porque esto, o sea, imagínense, es el papá de aquel. Mira. Este es el de Dani, este. Este. El hijo. No estoy peda, pero no quiero decir que estoy peda, pero lo que pasa que ya la edad dijera mi amor. La edad, ¿verdad? La edad. Y Ángelo fue el que encontró las paletas. Di literal, Ángelo. Porque tú limpiaste las paletas, vaciaste todo para cuando yo fui. Ya nomás había los puros botes para lavarse. No. ¿Qué pensaste? ¿Te preocupaste o qué dijiste? No. ¿Y cuándo Carmen vea? No. Dí la verdad. ¿Qué sentiste? Es que ya olía mal en el piso. Estaba todo chorrado y miré, pegostioso, estaba todo eso. Yo lo que me puse a limpiar y a limpiar con Dani. Ella me ayudó. Ah, veniste es por Dani. No, ella. En recuerdo, ¿verdad? ¿O cómo estaba? Ella checó también, ella, cuando pasamos, ahí estaba la luz apagada también. Y cuando fui, dije, no, le dije. Y me habló que dónde andaba, limpiándole, le dije. Es que estaba todo lo que se derritió de nieve en el piso, estaba por todos los réflexes y todo. Y estaba pegostioso y se cuajó. Y estaba la tecata así como goma. Como goma. Como goma. Con el recogedor y una palita la estuve agarrando. ¿Le picaba y ya la levantaba, la agarraba? Sí, te preocupo, porque yo no me dejan saber ese día. No me dejan saber ese día. No, pero sí, ya te habíamos dicho de la luz que no estaba allá. Lo de la luz, sí, pero no la sorpresota de hallar todo descongelado. Así que, mis amores, los seguidores que son ustedes desde cuatro, cinco, seis o más años atrás, se han dado cuenta que le hemos batallado tanto, tanto con este negocio. De más, que muchas veces he querido tirar la toalla de a Miguel y ponerlo incluso de venta. Porque nos había tomado tres años un local normal que pensábamos que lo íbamos a abrir en tres, cuatro meses. Tomó tres años en abrirlo. Y después, en abril del año pasado, logramos abrirlo para, en diciembre, la última semana, echarse a perder todo, todo, todo en los refrigeradores. Por eso les dije, en el video donde estaba haciendo los tacos antes, el video anterior, para si quieren ver cómo hicimos estos ricos tacos, lo que más, 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 este... ¿A ti qué te preocupaba más en ese momento? ¿Qué, qué, qué, cuando vistes? Porque a mí, lo que más me preocupaba, literal, cuando ya me entero bien... No, por la niña en la que... No, yo a mí me preocupaba que, por ejemplo, salubridad suele venir en enero o febrero, ¿no? No, a mí, salubridad no porque está cerrado local. No pueden meterse si está cerrado, ¿me entiendes? Sí, pues, pero a como sea, como siempre hemos tenido, allí, tú sabes, vecinos que nos reportan, me preocupaba, literal, que, o que fuera a venir de revisión normal, como lo hace cada seis meses, salubridad, o dependiendo si alguien te reporta o algo viene antes, todo eso. Sí. Me, 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 me preocupaba que fueran a venir y que fueran a ver todo ese desastre y que fuera a escalar más, ¿sí me entiendes? No, si está cerrado local, no, no tienen derecho a meterse ellos, o sea, a checar, porque está cerrado. Sales a frío y les digo, oh, tengo cerrado, tengo un mes cerrado y no, no puede, no hay nada. Ahorita lo estamos vendiendo. No pueden checar. Si está cerrado, no pueden meterse. Bueno, como quiera el punto, a mí, a mí, a mí me, a mí me preocupaba que se dieran cuenta que todo estaba deshecho. Así que, mis amores, ahora, pues, primero regresamos, por eso nos tomó más tiempo el abrir, el cambiarnos de casa y ahorita estamos, como quien dice, listos para empezar nuestra producción. De hecho, anoche, no, hoy en la mañana, se supone que llegara ayer en la noche, pero llegaron hoy en la mañana el pedido, ¿verdad? Sí. De crema base, porque teníamos cajas de crema base, mis amores, que cada bolsa es de 9.5 litros, que tú con una caja, o más bien yo con una caja, yo hago como tres helados. Es decir, el de, el de, puedo hacer el de vainilla, chocolate y fresa. Literal así, tres de dos cajas. Porque nada más gastas ocho litros, ocho litros nada más para una garrafa, para hacer un bote. Ocho litros de crema base, pero si le agregas un litro o dos de fruta, nada más ocupas seis. Entonces, a veces, con dos cajas te alcanza bien para hacer tres helados, ¿verdad? Dependiendo, este, qué helado hagas que no ocupe, este, tanta, pero sí. Entonces, pues, mis amores, y yo con estas, después de que me, que me dio, este, COVID, como, como cuántas veces me dio, como tres veces, ¿verdad? Tengo dos seguras comprobadas, y la tercera, yo digo que estoy en duda, y yo digo que sí. Yo digo que sí, la tercera también me, me pegó, no más porque no me hice la prueba. Pero que de, amores, con mucha caída de pelo, que de, ya no tengo la misma energía, ya no tengo. Entonces, no más de pensar regresar, o sea, que regresé tan cansada, y luego cambiarnos de casa, y ahorita tener que hacer toda la producción para nosotros, y luego volverme a ir a hacer primero Utah. Utah, luego, yo creo que va a ser lo más seguro Don Alejandro, o si está primero Filadelfia, nos vamos a ir, así. Pero son tres. Lo bueno, que de los tres, de los tres, miren cómo Dios acomoda todo. De los tres, ninguno ahorita todavía está listo. Les falta pelo de rana, pero les falta. ¿Cierto? O sea, todavía no están listos. Ellos, fíjense, amores, hasta dónde, viéndolo, viéndolo dentro de todo lo malo y de lo material. ¿Cómo? Porque lo bueno es que fuimos a California, sanos y salvos, que hay muchos que viajaron, ¿eh, da? Que viajaron, amores, no sé si vieron las noticias, una familia, por ejemplo, toda la familia se accidentó y todos murieron. Entonces, le doy gracias a Dios dentro de todo esto, pérdidas material. Es material, como dice, es puro material. Sí, ahorita los voy a leer, ¿ok? Ahorita los voy a empezar a leer tantito. Lo bueno que es material, lo bueno que es material. Fuimos en dos carros, como se planeó, casi tipo viaje de trabajo, mi amor. El quemador está prendido y no, ya no se está haciendo nada de comida ni nada. El gordito se hizo tacos, yo se le quedó el comal prendido. Entonces, mis amores, Dios sabe por qué. Allí alcanzo a ver a Ana Morfin. Dios sabe, no te preocupes, papi. Dios sabe por qué pasan las cosas, mis amores. Y aunque sí tengo mucha hueva a hacer otra vez, todo, 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 voy a pensar positivo y pienso positivo, ¿verdad, Angelo? Sí. Quiero pensar que voy a empezar el año nuevo, este producto nuevo, ¿verdad, Angelo? Por una parte está bien, porque todo va a ser nuevo. Todo fresquecito, ¿verdad? Fresquecito. Así es. No me lee porque no me quiere dar cantarito. Malulus. Malulus. Ay, Malulus. Era para que tuvieras aquí, Malulus, y me estuvieras cantando Mariposa de Barrio, mariposa. Ay, mi Malulus. Algún día, quiero que regreses, Malulus. Que regreses, porque, ¿saben qué, amores? Toqué fondo. Yo estaba hablando hoy con mi hermana, y le dije, mira, carnala, trata de no estresarte, trata de no preocuparte por la casa, trata porque si tú estás estresada, llorando, depresiva, te agarra la ansiedad, ya sufre de ansiedad, no, tu vista se prácticamente se nubla y no te permite ver soluciones. Buscar soluciones. Buscar soluciones. Dar las gracias a Dios que fuimos y venimos, que mientras que no supimos nada de eso, el poquito estrés que pude preocuparme estando allá, este, antes de Año Nuevo, fue saber que nos confirmaron que sí, y luego yo bien así como también bien orgullosa, que mandan el Gmail y dicen que nos dan hasta febrero para salirnos. Y le digo a Dani, pues regresales el después de hablar y después de hablar, porque así soy yo, mis amores, dije, bueno, si me están dando hasta en febrero para salirme, moví mis fichas, dije, no, en febrero tengo que hacer la apertura de, de, de Montana. Deber tiempo. Eh, Filadelfia y luego Don Alejandro a Coolich, aquí a una hora más o menos en Coolich, Arizona. Son tres paleterías en febrero. No, no, es que, ¿cómo, cómo, cómo le hago yo? No, 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 moví mis fichas. Dani, mándameles un Gmail que diga, miren, hasta roja me pongo, que diga que, que, que si por favor nos aceptan salirnos en enero, porque en febrero tenemos mucho viaje de trabajo, mucho, sí, o sea, mucho, mucho trabajo y tenemos que hacer tres viajes y no tenemos, no nos podemos salir en febrero, verdad, pero para esto, moví mis fichas así y dije, sí, sirve que sí, nos salimos en enero, cumplo con mis clientes, en febrero, al menos que ellos no estén listos, pues, los espero, lo que yo no tenía pensado era en que se me iba a descongelar todo a mí y yo iba a tener que hacer todo de nuevo, ok, fíjense, ni uno está listo todavía, fíjense cómo son las cosas, cómo todo pasa, la, justo, hace ratito, cuando iba a hacer los tacos, me habla, me manda un mensaje, la señora Regina, y me dice, que es urgente hablar, que si por favor me recibe, le digo, estoy a punto de salir al aire, le digo, voy a hacer un video, pero, dígame, aquí el mensaje o algo, y si es importante, le recibo la llamada, unos 10 minutos, y mañana terminamos de hablar, y me dice, que hay una chinita, que ella quería, el local, el que ella rentó, que ella tiene su contrato, y que ella tiene armado para paletería, ya no más, literal, son muy poquitas cosas, lo que falta, para nosotros estar lista, para mejor dicho, estamos batallando, con encontrar, la crema base, esa que yo necesito, como última opción, me la llevaría yo, en la camioneta, congelada, pero eso va a ser, como última opción, ok, porque, porque yo no quiero que ese pedido, de más de, para abrir una apertura de paletería, me entre, como que yo lo pagué, a mi paletería, y yo tengo que, como gasto, como gasto, pero yo tengo que, que justificar, las ganancias, de esa compra, de esa crema, de esas 30 cajas de crema, más la fruta y todo, y entonces, yo por eso estoy insistiendo, en que la señora, este, me encuentre, yo le ayudo en Google, trabajamos con, es una asesoría, un trabajo que se hace, para encontrar, y buscar, es más, el número de, del restaurante, del restaurante, y el número de Cisco, todos los que surten a negocios, yo se los encontré, ahí en, en su área donde ella vive, quien le surta, y todo, para no hacerles larga la historia, para esto, o sea, este, a ella se le complican las cosas, porque hay una chinita, que quería ese local, y esta señora, estando trabajando, pintando su paletería, y todo, quiso ser amable, y les hace un cookout, una cocinar afuera, sí, como cocinar afuera, un asadorcito, y les hace una comidita, una cena, a sus trabajadores, la chinita miró, pues reportó, que en ese local, ya se abrió, y que estaban vendiendo comida, y que estaban cocinando comida, y bla, 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 viene, a hoy en la mañana, el, 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 ¿cómo se dice? el inspector, de salubridad, y como, ella, es una señora, tan amable, que yo me muero, por conocerla, a mi clienta, porque, suelo hacerme amiga, de algunas de mis clientas, porque, es tanta la química, cuando tú vas, te cuentan toda su historia, te cuentan, lo duro que ha sido, salir adelante, que tienen también, igual más de 20 años, sin ver a su familia, como nosotros, y te, y te identificas, te identificas con ellos, te identificas, con cosas que has vivido, te identificas, con esas, garras que tienen, para sacar a su familia adelante, y dices, como nosotros, o sea, te identificas, y ahí es cuando hacemos, a veces amistad, para no hacerle larga la historia, yo me muero, por conocerla, y, y, y les digo, antes de salir al aire, a los camarones, por eso salí tan tarde, porque, la estaba escuchando, 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 y animándola, no se preocupe, pues, la chinita dijo, que, tiene que sacar, un permiso, de agricultura, para las paleterías, que, que yo sepa, en la mayoría de las paleterías, que hemos sido abiertas, abrir, no les han pedido, ese permiso, de agricultura, porque, esos son, para los granjeros, para las, para los que, ordeñan las vacas, y todo ese rollo, para eso son agricultura, si ella, fuera a ser la base, le digo, usted, explíquele, que usted, la base, la va a comprar, hecha ya, usted, no va a ser la base, la va a comprar, hecha industrial, ya, este, nada más, dígale que es, incluso a la compañía, Cisco, que Cisco está por, por este, mayoría de Estados Unidos, ajá, por llevarle, por llevarle la, la crema, y todo el rollo, hasta en Virginia, están ellos, ajá, sí, sí, estos están en todos los estados, pero estamos en ese proceso, de agarrar los ingredientes, entonces, esta chinita, por sus huevos, dig, ya, ahora ya no se peleó, no más con ella, se quiere, que a huevos le dijo, porque el inspector, fue tan amable, que ella también fue, y, y le dice, reportaron y todo, y va, y se representa, y dice que ella fue la que, la que reportó, y todo, y le dice al inspector, que si no, porque lo vio muy amable con ella, que si no, hace que la señora saque, el permiso, de agricultura, él ya va a irse con el estado, para que freguen, pues a, a salabrida, o sea, vean, o sea, imagínense nomás, o sea, obviamente, le tenía que decir a, a mi clienta, este, ánimo, darles ánimo, y decirle, no se preocupe, es como, le voy a dar un ejemplo, y lo primerito, que le dije, le dije, es por ejemplo, CPS, si a ellos les cae un reporte, ahí en esa casa, ahí en esa casa, toman mucho, y, 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 y les dan alcohol a los niños, por ley, o le pegan a los niños, o hay un niño moreteado, incluso cuando las escuelas, hacen reportes, cuando los niños, lo notan que son muy calladitos, o que hay un problema con ese niño, cualquiera, muchas veces, nomás porque les caes mal, a las personas, van, y te reportan, y te puede caer CPS, hasta le puede poner, orden de restricción, a la señora esa, por arrasment, arrasment, o sea, acoso, entonces, mis amores, esta persona, este, ahorita los voy a leer, no se me sientan, porque no los estoy leyendo, lo que pasa, es que si yo los leo, yo me desconcentro, porque la verdad, es que este ya es mi segundo cantarito, y se me hace que Angelo, me le puso doble chat, así que estoy bien a gusto, bien relajada, contándoles, no quería contándoles esto, como estresada, o quizás hasta agüitada, llorando, no, yo ya lloré, donde tenía que llorar, en mi almohada, y en la cama, y cuando ya las niñas, se van a la escuela, porque hay que saber hasta, cuando tienes niños, hay que saber hasta, en qué momento vas a llorar, verdad, literal, porque, pues los niños, no nos pueden ver así tristes, verdad, porque ellos no saben, ellos están chiquitos, ellos nomás lo que saben, es pedir, es comer, es que quiero al parque, quiero ir a esto, verdad, normal, entonces esta chinita, la trae, la trae con la señora, y le dije, que vayamos para aconsejarla, de que vayamos, cállate, cállate tú, le vas a ver, que todo se va a solucionar, entonces, mis amores, esta chinita, ya se la juró a la señora, que si no saca el permiso, que nada, al estado, le va a aventar, ahora tengo que esperar, ya fue hoy, el inspector, y le dijo, que, que va, que vamos a esperar, a ver, si ella va a necesitar, ese permiso de la, de la, de agricultura, o si no lo va a esperar, que ellos van a investigar, porque, porque ahora ya tienen a la china, encima de ellos, la envidiosa, que no, que le ganó el local, la señora, que la señora, que se iba a imaginar, que la chinita quería el local, porque no lo agarró antes, porque lo agarró hasta que la señora, ya lo tiene, ya, ya hay un contrato, yo le dije como quiera, no se me preocupe señora, usted ya rentó, ya tiene un contrato, si, ya todo, usted dio el depósito, todo, no sé, si, o sea, ya hasta lo pinté, ya hasta lo diseñé, ya hasta lo, no se preocupe, no se preocupe, yo he liriado, con gente más envidiosa, y peor, que esa chinita, y me, y la verdad es, que, no me han, no me han visto, como me quisieran ver, si me han visto, como ahorita, aguitada, y estresada, y la verdad es que, por eso no les había hecho video, casi todo enero, porque si estaba muy aguitado, porque, de que comíamos, de que comíamos, bueno, casi ustedes, verdad, y a mí se me quitó el hambre, hasta ahorita, y no la recupero, del todo como estaba, pero, este, está mejor, está mejor, ahí pierdo unas, unas libritas, sirve que me hago más liviana, verdad, Ángela, pero esa chinita, me entiende, o sea, ahorita hay que esperar, que, 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 le confirme, el inspector, a salubridad, o sea, salubridad, a la señora, que, que sí, que no va a ocupar ese, ese permiso, para ya podernos nosotros ir, entonces, amores, eso me facilita a mí, para nosotros, empezar nuestra producción, y en lo que se soluciona, en ocho, o quince días, allí hago mi producción, y ahí aventajamos, ahí aventajamos, o sea, al final esa chinita, fíjense, no la conozco, no la, pero siento que si la tuviera así, enfrente de mí, la miraría, gracias por intentar hacernos la de pedo, o sea, gracias por intentar, al final, tenemos, que agradecer, a esas personas, que se van, o esas personas, que, intentan ponernos el pie, o esas personas, que no, porque al final, o sea, es porque, algo bueno viene, comprobadísimo, comprobado, comprobado, así que, esto de que ya, por lo menos, tengo, este, el tiempo, para hacer mi producción, porque yo pensé, que dije, me voy a ir, primero a Ayuta, me voy a ir a, a Filadelfia, luego el señor, yo no puedo hacer, una apertura, semana tras semana, porque, aparte de allí, que tal y pasa, como le está pasando, a mi cliente, Felipe de, de la Florida, que se le, que el, el fabricador, le llegó, pero tiene unos, hoyos, o se dañó, una, como una, una quebrada, y se, se tiró el frío, entonces, no le, ahorita, aunque vaya, el, 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 está llenando de frío, está rompido, se tiró, pues ya se lo están mandando, ya se lo están mandando, de nuevo, refinós, en, por avión, express, me entienden, y yo lo que tiene amor, es que yo vivo ese estrés, yo lo vivo con cada apertura, así, hagan de cuenta que aparte de todo el estrés que estamos pasando con nuestra paletería, o sea, es el estrés en cada apertura con todos, porque siempre pasa algo, o, o, o el, el fabricador que es la estrella de la paletería no traía grasa, o se le tiró en el camino el, el la grasa y el frío, este, y todo, hay que esperar que un electricista lo arregle, hay que esperar que la pieza de México llegue, siempre es así, o como ahorita que no estamos batallando para que Cisco, porque es un pueblo chico, y hay que esperar que desde la ciudad venga el, 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 ¿cómo se llama? la persona como un representante de Cisco, el vendedor, que es el que agarra la lista, todo, 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 bueno, es un formulario que hay que llenar, amor, es un desastre, pero al final, una vez que ya tienes ese local, abierto, que, que ves que las personas entran, un bebé, una niña, que está disfrutando ahí su helado, su nieve, es cuando dices, valió la pena, valió la pena, todo, tan solo por ver esos clientes, a nuestros clientes, gente que a veces viene de otros lados, y que me están escribiendo, Carmen, pasamos y está cerrado, ustedes vieran las llamadas, como este, este, este celular, yo literal, siempre lo tengo, así como ven ustedes, con el botón apagado, ¿por qué? Porque, si yo esto lo tengo prendido, ustedes estuvieran, ring, estuvieran escuchando, los mensajes, porque casi llamadas, muy pocas entran, pero si entra una que otra, pero, este, WhatsApp, es más, de contestar, y dar cotización, todo por WhatsApp, a veces lo usa, este, la muchacha que me ayuda, o a veces yo, o a veces Dani, ¿me entienden? Pero el punto es, que así, he pasado todo, mis amores, todo se nos deshizo, yo creo que si, valorando todo, con las cubetas, que yo enseño, a cómo, pelar la fruta, cuando el mango está, a 50 centavos, a 2 por dólar, o 3 por dólar, de año, lo que se han puesto, cuando estamos de temporada, les digo, pelen las cajas, pum, 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 recórtenlos en cuadritos, pónganle azúcar, y revuélvalo, y métanlos a las cubetas, y congélenlos, y en el tiempo del invierno, allí vamos, que está tan caro el mango, ahorita, 2 mangos por 7 dólares, 2 mangos por 7 dólares, amores, no, o sea, de verdad, de verdad, está carísimo, la caja, la caja en el Rivera, como de unos 7, 8 mangos, costaba 7 dólares, ¿te acuerdas? sí, 7 y 8 me costaba la caja, de mango, en tiempo, en temporal, y ahorita, sí, y ahorita 2 mangos por 7, y ahorita 2 mangos por 7, fíjate, o sea, está lo triple, o casi lo, la fresa también, sube mucho, entonces, mis amores, el punto es, ay, Malú, los kitchen, mira, Malú, los kitchen, ha de decir, por tal de que me lea, le voy a poner un super chat allí, ay, no, dice, Dios siempre con ustedes, ay, gracias, de verdad que, yo sí, mándenme bendiciones, porque la verdad, mis amores, este, hubo un día, un día en enero, sí, en enero, como por ahí, en la tercera semana, yo creo, que no más, amor, es amanecerme, a no poder dormir, a no poder dormir, es más, esta madrugada, no más de pensar, en que no me llegara la crema, y tener que esperar, una semana más, no pude dormir, ¿edá Angelo? Pero, no, pero es mi responsabilidad, mis ganas, de que las cosas, me salgan bien, y a las seis de la mañana, le testé a la persona, al manager de California, como qué pasó, porque la persona, me preocupó, que le hubiera pasado algo, no llegaba, entonces, lo que hice, me puse a buscar allí, en los papeles, y fotos que tengo, y pum, pum, en la conversación de él, y veo, que en uno de los envoys, que yo le había mandado, como foto, al manejador, porque, tengo, un trato con el manejador, por cada cliente, que yo les sugiero, y les mando a la paletería, ellos me dan cierta cantidad, de crema base para mí, regalada, totalmente, se puede decir regalada, pero si vieran, lo que yo trabajo, por hacerles esas listas, por mandarles el catálogo, de Fox, por mandarles, el catálogo, o sea, escogerles, a las, los sabores de paleta, que ellos quieren, y escoger la fruta, que entonces van a comprar, de acuerdo a la lista, de helado, y fruta, y paletas, que quieren, entonces, es mucho trabajo, el que hago, entonces, viéndolo, viéndolo, ahí va una cosa, por otra, entonces, para no hacerles larga, la historia, este, eso pasó, se descongeló todo, si hablamos de pérdidas, bajita la mano, bajita la mano, yo creo que estaríamos hablando, hablando de unos 15 mil dólares, tomando en cuenta, las latas, de fruta, cubetas grandes, así, una de zarzamora, porque hago el helado de zarzamora con queso, y paletas, era de zarzamora con queso, y también, ah, pero, aunque tenía poquito hielo, yo, amores, aunque tenía poquito hielo, dije, no, si la parte de, de, de la cubeta, toda, ya había perdido helado, y me imagino que fue perdiendo, su temperatura de helado, así, miren, así, que aunque haya poquito hielo, y se sienta fría, va, se va, era bien, que te dije, se va, se va, porque se va, prefiero mil veces, este, volver a hacer el gasto, y hacer de nuevo el producto, arriesgar a que, esa fruta, no se haya descongelado, como debe de ser, como, está congelada la lata, la agarras, y la pones, en el refrigerador, por uno, dos días antes, y ya de allí, se va descongelando, descongelando, pero helada, a 38 grados, como debe de ser, ok, ahora si les voy a leer, un poquito, mis amores, porque se me van a enojar, y van a decir, Carmen, como hablas, como perica, para despedirme, mis amores, cheque, mejor, puedes checar, a ver si las niñas, ya se acostaron, a ver, que dicen, voy a devolverle un poquito más, a ver, a ver que, a devolverle un poquito, dice, hola Carmecita, pues que le hicimos en California, que ya no quiere venir, ay, Guadalupe Pérez, muchas gracias, no, nada más es que, ahora cuando vuelva, miren, ahora cuando vuelva, a planear, vacaciones, me voy a asegurar, bien, bien, tan es así, mis amores, que busco socia, y no lo vayan a malinterpretar, busco socia, y socio, una pareja de socios, que quieran, que quieran, trabajar, y quieran asociarse, en ganancias, de Carmen Ochoa, y sus delicias, porque ese local, a un lado, tiene para comida, bien, de restaurante, y del otro lado, tiene, este, del otro lado, tiene, para producción, de paletería, entonces, como tiene para producción, de paletería, este, vamos a dar cursos, y todo, entonces, si encuentro a una pareja, a una persona, que quieran decir, Carmen, no se preocupe, yo me asocio con ustedes, que, ¿con cuánto? 10, 15, 20, 25, por ciento, de ganancias, lo hacemos, lo hacemos, porque, este, el trabajo, el trabajo sigue llegando, para, los sueños, de otras personas, que quieren abrir paleterías, siguen llegando, y yo necesito, necesito apoyarlos, así que, mi chula, no te me sientas, porque no quiero ir a México, a México, a California, sino, que estoy agarrando, responsabilidad, que una persona, que tiene tienda, que la atienda, y si no, que la venda, porque, si no, no se puede, amores, no se puede, te la llevas en puras, en puras pérdidas, entonces, ok, ahí, entonces, esa es la razón, por la que, ya les toca a mis hermanas, con mi padre, ya vieron como estuvo de enfermo, cuantas veces fui, este, ya les toca, yo creo que ya le toca a mis hermanas, que ellas me visiten para acá, y ella, yo ya hablé con ellas, yo ya les dije, yo ya les dije, que no, amor, invítame un chat, invítame un chat, este ya se le acabó el hielo, y ya está, como que, desabrida, ahí, invítame un chat, del centenario, es más un centenario, quien se toma un chat, conmigo, quien se toma, pásame eso, como ven, les digo una cosa, hasta me gusta, como me miro, aquí en el celular, porque no quería, quería aguantarme ese estrés, quería aguantarme ese coraje, porque si me dio mucho coraje, porque se necesita mucho coraje, para poder ver tus sueños, hecho realidad, y que, y lograrlos, ok, en el de ese de Dani, ay cariño, pero, van a pensar que es de agua, ahí, ahí está, miren, el chasito, que se lo trajo, también este lo trajo, miren, miren como dice ahí, tequila, ahí no sé si se ve volteado, pero, ah, es que le tapa, le tapa el, el chamoy, el chamoy, ahí está, miren, de los cantaritos, este se lo tomó Dani, en México, pásame una, una servilleta, una, miren, es chamoy, me encantaría chuparlo, y comerlo, pero, les digo una cosa, el chamoy, yo noto que, este, que me hace daño, me hace daño, para el gastritis, yo creo por el vinagre, y trato de comer cosas, que no me hagan daño, así que, a ver amores, casi no les he leído, tú échale otro cantarito, y salud, Oscar Pérez, verdad que si, no, Oscar Pérez, mejor me voy a echar un, un, un chat, acabo, miren, aquí está la, la, la centenario, miren, que trajimos de California, que porque la vimos barata, sin saber que la íbamos a ocupar, para, es que se ocupa amores, se ocupa un antiestrés, ahí está, pero, les digo, les digo una cosa, este, vieran, ¿cuántas de ustedes conocen al tiburón, mi hermano? A ver, quiero, quiero ver quién diga, yo conozco al tiburón, así como no, Esperanza, Espinón, dice, Carmelita, pídale a sus seguidores, que le den su like, sí, mis amores, regálenme el like, a ver, cuántos somos, 968, 318, yo misma me doy like, para que sean 319, muy poquitos, para haberme hecho, que soltara la sopa, y yo guardándola, por tanto tiempo, ahí está, este, no, no era así, como que, guardándola, como que no quería, este, contar o decir, simplemente, no quería contárselas, cuando yo estaba así como, como ahorita, ya pasó casi como, más de un mes que regresamos, ya nos salimos de la casa, ya pasó ese, ese estrés de la movida, amores, mandé, como tres camionetadas, a la Goodwill, ropa de las niñas, me emocioné, al ver ropa de las niñas, que Gaby, usaba cuando tenía, este, dos añitos, porque ella tenía, dos años, ocho meses, cuando nos movimos, a Mesa, Arizona, en el apartamento de Dani, entonces, ver esa ropita, desde entonces, yo no había sacado, esa ropa, ok, Anna Muffin dice, ese tiburón, ya no se une, en los en vivos, es que, no, ya, al parecer, pues es que ya no he hecho, de este, karaoke, y acuérdense, que ahí lo que le gusta unirse, es cuando estamos, el karaoke, es cuando le gusta, estar pidiendo canciones, y estar pidiendo, así, pues sí, literal, que voy a poner poquita, música, no creo que me la haga de pedo, el YouTube, esta, préstame el celular, pero a él le gusta, cuando estoy en karaoke, es cuando a él le gusta, hablar, bueno, la pregunta que les hice, de que, quienes conocen, al, 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 al tiburón, mi hermano, es, porque, cuando mi papá se enfermó, la verdad, todas las hermanas, casi, le hablábamos todos los días, le rogábamos todos los días, literalmente, hubo momentos, en que yo sí le creí, que iba a venir, gracias, gracias, dice que, yo ya di mi like, dice Yolanda González, muchísimas gracias, Verónica, gracias por compartir, señora Carmen, bendiciones, nombre, gracias a ustedes, porque, sí me ayuda, a, desestresarme, ok, entonces, este tiburón, yo, yo como hermana mayor, y luego sigue él, voy a serles honesta, sí me agüito, sí me sentí, de la fregada, que él, este, no viniera, a California, cuando mi papá, estaba, en el hospital, cuando estaba bien grave, bien, bien, bien grave, entubado y todo, y luego, después de que salió, le quitan los tubos, y él, va recuperándose, día a día, hora a hora, noche a noche, así, este, yo como, lo miraba como, ay, es para que mi hermano, haga ese esfuerzo y venga, pero también hablaba con mi hermano, a solas, fuera de cámaras y todo, y decía, hermana, es que si yo, tú sabes, yo aquí soy el, el, el de la cocina, si yo me voy, en una semana, estos aquí, acaban con el, con el restaurante, yo los conozco, en, en el restaurante, irá, hay que estar listo, porque no falta que él se le prendió la cazuela, no falta que aquel se dé un, un corte en la mano, ya, dice, pasan tantas cosas en un restaurante, que literal, te lo puedo asegurar, que en una semana, se me cae el changarro, y yo, cállate, exagerado, con una semana, y eso, cae más rápido, un hablador, que un cojo, literal, pasó una semana, para que, el local, se quedara sin luz, y como todo es congelado, y los congeladores, apagados, solamente, uno por el, uno, que no nos explicamos, hasta el día de hoy, que ese ha de tener, otra toma, yo creo, directo, de la luz, o del otro local, porque si no, como te explicas, que ese congelador, de tapacofre, que era donde tenía, la reserva de paletas, no se haya descongelado, las de mazapán, te acuerdas, y si, como están perdidos, todavía tienes, se vean derretidos, y no se deshacieron, ahí están, las de mazapán, no sé cómo, no sé cómo pasó, por obra del Espíritu Santo, pero, ese congelador, pues, fue menos perdida, se puede decir, porque si tiene mucha paleta, que yo, acababa de hacer, para irme, para llevarles a California, las paletas de cacahuate, se acuerdan, de hecho, se me hace que, hasta hice un video, solo estaba escuchando, a ver, que es alguien, dice strawberry lemonade, solo estaba escuchando, dice, si, ya les digo, mis amores, muchísimas gracias, ay, mi malulo, dándoles las bienvenidas, a todos, dice, exacto, al que dice, al ojo del amo, encuerda el caballo, así es, Marisela Arellano, esa es la razón, por la que yo, amores, no vuelvo, a ir a California, yo ya les dije, vengan, yo estoy, enferma, estoy mala de la cadera, estoy enferma, tengo el, el pie, izquierdo, de la asiática, llego muriéndome para allá, y llego muriéndome para acá, y todavía, el trabajo, de abrir parte, a paleterías, y todavía, que se me descongele, el mío, y todo, cuál es la necesidad, dije yo, cuál es la necesidad, más de que, tocar fondo, agarrar responsabilidad, y así como dijo mi hermano, y como dijo la, usted, al ojo del amo, engorde el caballo, ok, no debemos, o sea, el que tiene tienda, que la atienda, y que, y si no, que la venda, porque, así que mis amores, estoy abierta, una persona, que quiera, que quiera, que este sea su sueño, de abrir una paletería, yo quiero, primero Dios, levantar nuevamente, esta paletería, que es doble ya, doble local, quiero otra, en Flagstaff, Arizona, y otra, otra en Page, Arizona, tres, cada una está, a cada dos horas y media, con estas tres, yo me doy por vencida, cuál es el plan, si Dios me presta vida, el plan es, primero, regresarme, a Page, y luego, abrir Flagstaff, porque me queda, a la pasada, de cinco horas, porque en este, Flagstaff, Arizona, en Flagstaff, están, las escuelas, y colegios, para que las niñas, estudien, porque yo, eso de dejar, a un hijo, o hija, ahí, en una escuela, en un colegio, y yo vivir, en otra ciudad, dejarlos, no me funciona, no, entonces, yo toque fondo, tengo que pensar, en las otras niñas, y cuando, se llegue la hora, que, Dios me guarde, en vida, para que Dani, Gabi, y Maggie, quieran ir a estudiar, a la universidad, y todo, de la universidad, a la casa, y por eso, es que quiero una paletería, aquí, en Phoenix, otra en Flagstaff, y otra en Page, ok, si de allí, hay personas, que quieran, y digan, le seguimos Carmen, con puros socios, quiero trabajar, con puros socios, quiero ayudarles, a personas, que quieran, puro trabajar, que sea su sueño, y que digan, pero, es que nomás tengo, 15, nomás tengo 20 mil dólares, véngase papá, ok, véngase, pero quiero verlos, trabajar duro, con estos 20, te vas a tener, el 20% de ganancias, tú con tus 20 mil dólares, vas a tener, el 20% de ganancias, se hace un contrato, un papel, una vez, que por algo, ya no podemos trabajar juntos, después de 3, 4, 5, 6 años, se hace una ventanita, donde se te regresa, tu dinero, pero se te da, en cierta cantidad, de pagos, donde estemos, de acuerdo, los dos, más aparte, tus ganancias, van a ser, cada 3 meses, pero aparte, se te paga, por las horas que trabajas, como, como manejador, o como supervisor, o como dueño, o como salario, me entienden, donde, donde sea, donde, donde tú y yo tengamos, así, literal, seamos 50 y 50, que quiéramos trabajar, que, que, que amemos los dos, esta bella arte de la paletería, y echarle para adelante, ok, y de allí, si funciona, nos, nos, nos asociamos, y ponemos en otros lados, me entienden, pero antes, quiero, así, tranquila, y cuidar, me entienden, cuidar, porque, este, este, si no, si no cuidamos un negocio, así como mi hermano me lo dijo, hermana, es que si te descuidas, en una semana, estos me mandan el, el restaurante, así, literal, me lo queman, dijo él, bien exagerado, si cierto, así pasó una semana, para que nosotros, este, se nos, se nos deshaciera todo, y volver a empezar, así que, voy a hacer, si Dios quiere, la, motivación, de ustedes, para que la persona, que dice, yo quiero empezar, yo quiero, desde casa, yo quiero, miren, ahí voy a estar compartiendo varios, en el grupo, ni se diga, en los grupos, de, de cómo voy a compartir, de clases, voy a hacer una clase, muy, muy buena, donde solamente voy a cobrar, 100 dólares, para enseñarles a hacer, una base, clásica, artesanal, para bolis, para paletas, súper cremosita, para empezar, desde casa, mis amores, donde, que la última persona, que diga, no puedo, seas tú, pero que sea, que no puedes, porque realmente, no puedes, no porque alguien, te lo diga, no, porque a veces, hay esposos, así amargados, es que mira, que de, no, es que estamos a gusto, así trabajando, me han caído clientes, y amigas, ay, cómo le hiciste, tú Carmen, que de esa, es que al principio, ellos están acomodados, y están allí, de managers, con la corbatita, Tomás, tallándose la corbatita, aquí, y agarrando, cuánto número, le dan las muchachas, y todo, porque hasta pegue tienen, pero el día, que enfadan al patrón, no les dan, ni siquiera una patada, en el trasero, ¿verdad Angelo? digo, perdón, este, a otros, a otro Angelo, de aquí del, del, del chat, ¿verdad Angelo? Angelo le pasó, 14 años, 14 años trabajando, empezó desde abajo, así, miren, mesero, asistente, asistente de, de manager, luego de manager, y todo, a los dueños, nunca les va a importar, y menos a las compañías, como, como esas compañías, por mencionar algunas, Costco, fábricas y todo, llegas la edad, de, de 55 y 60 años, no les das, la energía que tiene, una persona, entre los, 25, a los 45 años, que están, bien, bien, este, con una energía, acá bien y todo, no les va a pasar, no les va a pesar, darte una patada, en el trasero, sin darte, lo que por ley, te pertenece, ah, pero como no tienes seguro, bueno, como no tienes, este, quien pelea tus derechos, no tienes para pagar un abogado, no te dan, absolutamente, nada, Angelo, trabajó más de 20 años, para restaurar, y nada, absolutamente, no le dieron, ni las gracias, verdad Angelo, ni las gracias, mucho menos, le dieron, un, este, un, eso sí, donde están ahorita amor, eso es, eso es, eso es lo que tenemos que tener cuidado, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que deseamos, porque la boca tiene, mucho poder, ok, así que, salud mis amores, un tequilita, un tequilita, un centenario, miren, un centenario allí, para, pero despacito, Cecilia Saldaña, lean a Cecilia Saldaña, lean a Cecilia Saldaña, y no tenían, quien le diera, la vueltita, al local, obviamente sí, obviamente sí, pero lo hicieron, ustedes denme la respuesta, ustedes saben, quien, quien era la persona, que se le dejó la llave, que se le dejó y todo, pero ni aún así, ni aún así, señalé, ni dije, tu culpa, no, mi culpa, literal así, mi culpa, y la de Ángelo, nosotros, porque nosotros, como adultos, somos los únicos, los únicos, que sabemos, el cansancio, que es, el cansancio, que es, sabemos, los viles, que se pagan, sabemos, el estrés, que se vive, en cada paletería, la juventud, de hoy en día, de los veintipicos, no es lo mismo, que nuestros tiempos, Ángelo, a la edad de veinticuatro años, no amores, para la edad de veinticuatro, años, ya teníamos, y yo veinte, ya teníamos, ya éramos papás, de los dos, yo te trabajaba, dos turnos, Ángelo, te trabajaba, dos turnos, yo trabajaba, la cherry, en la mañana, iba a descuatar, a, como se dice, a cortar la cherry, a las cinco, de la mañana, para las doce, del día, porque después, de las doce, se hace caliente, y la cherry, no puedes, no debes cortarla, después del calor, porque se revienta, en la huerta, entonces no más, es desde las cuatro, cinco de la mañana, que comienza a verse, es cortar y cortar, pum, hasta las once, doce, hiciste lo que hiciste, de ahí, llegar, dormir, dormirte, dormía yo, a la una, dos, tres, cuatro, dormía, literalmente dormía, dos horas, o dos horas y media, porque, no me quedaba muy lejos el trabajo, y me iba a, a trabajar, amamantando, Ángelo cuidaba a Miguelito, y cuidaba a, a esta, a Gaby, en la, a esta Dani, en la noche, en la noche, porque en la noche, yo trabajaba en un, en un empaque, a las cuatro, y salía como a las, ¿qué? dos de la mañana, a las dos de la mañana, y luego, una vez se descompuso mi carro, entonces tuvo que, Ángelo tenía que, llevarme, y, y, y traerme, ir a recogerme, entonces, amores, siempre hemos estado, así, eso, o sea, así como peleamos, y como me enojo, y como, así, como, al, fíjate, a Ángelo, al Miguelito no le dije, pero a este sí le dije, le dije, es que Ángelo, o sea, de verdad, si tú te encargaste este local, o sea, tú te tenías que ver encargado, acordado de pagar y todo, pero, ¿saben qué? Ya, o sea, no, no tiene caso, no tiene caso, nada, cuál ya está borrachita, MM, no, 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 estoy relajada, estoy a gusto, no lo voy a negar, a ver, Dios la bendiga, señora Carmen, y bendiga su negocio, usted es muy trabajadora, y saldrá adelante, sí, no, 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 les digo, ya gracias a Dios, ya me llegó la crema, esta mañana, si Dios quiere, este, le di tres días a la señora, tres días, para si en tres días, nos, nos resuelven, el que, el que le confirmen a ella, que no necesita el permiso de agricultura, por esa chinita, que no la anda haciendo ahí, de pedo, así, esa chinita, que ya la quiero ver, y conocer, porque al final, nos está haciendo un favor estos días, que está tardando, porque si logran 15 días, que, y no resuelven en 15 días, yo en 15 días, hacemos nuestro producto, y hacemos, y la abremos, la abremos sin hacer tanto escándalo, de apertura, y todo, porque es nomás, acabamos hoy, y pum, mañana ya se abre, porque ya, o sea, mis amores, hay mucha gente que viene de otros lados, pasan de otros lados, y, y este, y no nos encuentran, Miranda María, señora Carmen, la palabra guerrera, la define, salud, muy buen tequila, oh, sí, este es, este es, pero súper buen tequila, el, el este, el centenario, muy suavecito, no lo sientes hasta el último, y Angelo, ya recogió la cocina, y va aquí en el chisme, ay, Angelo, de dónde sacas esa, te pasas, iren, iren nomás, amores, no jodas, no manches, miren, la regular, es esta, poquito, miren nomás, este botellón, me lo regaló Juni de Navidad, te lo dio Juni de Navidad, no, yo no había visto, en Costco, en Costco, no manches, guau, cuánto es, 1.75, un litro, tres, un litro, tres cuartos, de litro, o sea, falta un cuarto de litro, para los dos litros, miren, no, pues de aquí vamos a hacer la nieve de tequila, entonces, guau, miren nomás, ay no, qué barbada, la voy a quitar, porque si no, las personas que vayan entrando, ahorita, van a decir, como la que dijo, del, 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 de este mensaje, ya está borrachita, a ver, María M, léame por favor, pero, ay, me toca que la leo, cuando dice, léame por favor, a ver, pues ya las voy a leer, las voy a leer, mis amores, a ver, así es mi Malú, los Carmen merece su like, es una mujer muy luchadora, aún con su condición, no se raja, la admiro más, y la bendigo, así es amores, vieran, 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 no es por nada, por hacerme aquí, la víctima, este, la víctima, pero, de verdad, este, cuando voy para California, y regreso, me pasó, yo llegaba literal muriéndome, muriéndome de la asiática, porque, ay, no, 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 es que solamente las personas, que han sufrido la asiática, es, yo le digo a Angelo, Angelo, es que si yo sé que tú no paras, y es, trabajas, yo te trabajo más sentada, y todo en el celular, pero yo te trabajo, este, más o menos, que le pegue, tres, cuatro días, bien, 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 a tomar llamadas, a, a checar gmails, y todo, y yo, así, literal, así, 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 o sea, eh, hago, es que no voy a decir, amores, yo no voy a decir, porque si no, o sea, puedo, puedo, puedo sonar, así como que digan, este, presumida, y no quiero, jamás sonar ante ustedes, presumida, yo lo que quiero, si les platico esto, es porque quiero ser, motivación para ustedes, para decir, no importa, si tú tienes un sueño, por cumplir, y, y se te complica, no te preocupes, o sea, si, como decía mi hermana Rosy, si tienes solución, para que te preocupes, y si no tienes solución, con más razón, relájate, pero no es tan fácil relajarte, es mirar, cómo solucionar, es cómo solucionar, cómo mover tus fichas, cómo, cómo pensarlo, cómo planearlo, yo literal, a las 5 de la mañana, cuando yo no podía dormir, dije, ya faltan 5, 6, 7, en Carifón está la hora, allá, es más, es más tarde, entonces, puedo llamarle, al, 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 al manager, o puedo decirle, que, 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 que si me manda el número, o algo del chofer, para saber, yo no esperé, amores, yo me puse, busqué, 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 en la conversación, tan, hasta, pum, encuentro allí, Arturo, chofer, y el número, tengo esa maña, esa bendita maña, de, mandar fotos del, 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 en voice, y cuando allí ponen el número, póngame aquí su número, al chofer, le digo, póngame aquí su número, por favor, por si algún día, no me contestaba el manager, a las seis de la mañana, le mando un mensaje, al, al chofer, me contestó, como a la hora, pero me contestó, a las diez, de la mañana, ahí estoy, uy, chicas, ay, sentí que me volví, sentí como, ay, el que madrugue a Dios lo ayuda, pero pues ahí no fue que lo, que madrugue, simplemente que me amanecí, vente aquí Ángelo, platica un poquito, ándale, a ti te gusta leer, ya, miren, el Ángelo, miren, como me gusta, miren, como me gusta, nada más me deja los trastes, esos, porque yo soy, me encanta lavar trastes, y les digo, yo nomás con que me desocupen, la cocina, miren, ahí está, Ángelo ya sabe, él ya sabe que con que me limpia todo allí, y con que me deje los trastes, yo con eso, este, ya con eso, este, eh, me consuelo, pero a veces sí lava los trastes también, este, él le da Ángelo, y, y, y todo, pero yo soy amante de lavar los, los trastes, me encantan, Carmelita, primero Dios enseñó, ¿cómo? Este año le va a ir mucho, primero Dios, este año le va a ir mucho mejor, que otros años, declaro, en, en el nombre de Jesucristo, amén, 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 esperanza, sí, ojalá que sí, porque la verdad que yo no he visto, las ganancias, que esperábamos, acuérdense que también el, el contratista se llevó más de 50 mil dólares, entonces tres años cerrados, pues, ¿dónde están las ganancias de tres años cerrados? Entonces, pues sí, 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 literalmente sí, sí necesito, sí necesito, voy a ser honesta, y le pido a Dios, como dijo mi hermana Lupita, es que comadre, no le pidas, este, que, ay Dios, quiero una casa más que sea para dormir, no, si tu deseo es una casa, de cuatro cuartos, cómoda, con alberca, pídesela así a Dios, ¿cuál qué? Pídesela a Dios así, ¿por qué? Porque Dios se lo concede a uno, todo lo que uno le pide, Dios no lo concede, siempre y cuando trabajes duro por ello, ¿ok? Así que sí, don Ángelo es como yo, hogareño, dice, me gusta tener limpio y ayudar en la casa, eurobiel, ándele, ¿qué pasó? Ya fue a dormir a Daniel, ya fue a dormir a Daniel, a Daniel a Daniel se debe haber quedado dormida y él no, amores, les digo una cosa, este, ese, ese celular con el que estoy grabando, tiene un video anoche, que literal, también eso, nos cuesta también dormirnos, porque vieran, qué difícil se nos está haciendo, vivir juntas con Dani, porque los niños, este, piensan que es party, piensan que es pijamada, como cuando iban los viernes en la noche, o sábados en la noche, que mirábamos una movie, palomitas, este, cena tarde, todo allá, incluso pizza, a veces pizza, era muy bonito, era muy bonito todo, pero ahora que nos tienen aquí, obviamente ellos son los más felices, pero creen que es pijamada todos los días, de verdad, y es, y, y, y no se nos quieren dormir, así que, yo creo que vamos a recurrir, a unas, eh, gomitas de melatonina, de melatonina para niños, o, o díganos ustedes, también dicen que poniendo unas hojas de lechuga, abajo de las almohadas, díganme ustedes, porque, amores, sean honestas, sabemos aquí 88, 888, tres veces 8, 888 personas mirándonos, díganme que, ustedes, no batallan, así, o, como le hacen, para batallar, para dormir a los niños, porque, de que no quieren irse a dormir, amores, no quieren ir a dormir, a veces no han agarrado, eh, la siesta, entonces andan más, como enojados, más así como, estresados, como, como no han tenido su siesta, no traen energía, pero, si traen energía, para estar allí llorando, y no quererse dormir, y no quererse dormir, y querer seguir viendo tele, o querer seguir, palomitas, o seguir que fruta, o algo, o, pero andar así, andar así caminando, pero no quieren dormirse, pero no quieren dormirse, lo hicieron mínimo checar, los refris, que estuvieran funcionando bien, Santiago, obviamente, sí, obviamente, sí, obviamente, yo también me, me pregunté eso, y todo, se habló, la respuesta fue, para que se fueron, a California, literal, entonces, aunque me duela, y no, este, viéndolo, viéndolo, tiene así, de razón, porque yo creciendo, con mi mamá, antes de irme a las tortillas, digo, antes de irme a la escuela, llevando las tortillas, primero a los clientes, los entregos de tortillas, de tostadas, de sopes, que mi mamá, hacía desde que nos levantamos, a las cuatro de la mañana, y antes de irnos a la escuela, entregar esos entregos de tortillas, y al regresar, snacks, no se digan, que bolas de roscas, y todo ese rollo, y trabajar toda la tarde, vendiendo, obviamente, obviamente, comparar, mis tiempos, a los de ahora, obviamente, son muy diferentes, aquí los hijos, en Estados Unidos, son prestados, les voy a decir, por qué, amenázale, a un adolescente, 10, 12 años, 13 años, este, que le vas a pegar, o si le pega al hermano, y tú le, le sueltas un chancletazo, le tiras, una chancla voladora, y te amenazan, y te amenazan con la policía, literal, a una de mis hermanas, le pasó, que el adolescente, de 13 años, le echó la policía, le echó la policía, cuando vino, era un policía, mexicano, y le dijo, al adolescente, ¿pagas renta? ¿cuánto pagas a renta? no, pues no, ok, ¿le ayudas a tu mamá? a veces, usted se va a ir, a dormir, le dijo, y usted señora, a la siguiente vez, que este muchacho, vuelva a llamar, póngale otra, es un mexicano, que es policía, que a lo mejor, no está en lo correcto, pero que a lo mejor, él mismo ve, que si, a los, a nosotros, mi hermano, de 11 añitos, ya destazaba, calabazas, calabazas, cabezas de vacas, ya las poníamos a cocer, las taquerías, nosotros, en la mañana, a las 9, de 9 a 1, dejábamos, todo limpio, mesas listas, pisos lavados, todo, todo, todo limpiecito, a las 4 de la tarde, ya llegábamos, las cabezas, ya estaban cocidas de res, la carne, el patrón, se encargaba de tazajear, y en marinar, pero las cabezas, y lavar los trastes, y lavar todos los pisos, y todo, yo y mi hermano, yo y mi hermano, y Coti, otra muchacha, dos muchachas y yo, toda la mañana trabajamos, y toda la tarde, que no está bien, no está bien, ante los ojos de aquí, de Estados Unidos, no está bien, pero, pero, ¿qué pasa, cuando le enseñas, a un hijo, lo duro, lo duro que es, la vida, que hay que enseñarlos, a trabajar, pero aquí, en Estados Unidos, no puedes, aquí no puedes, ya ves aquí, hasta los 16 años, hasta los 16 años, te, te, te dejan, literal, hasta, hasta, hasta los 16 años, ¿sí o no, mi hijo? Que hasta los 16 años, es permitido, porque tú eres manager, ayer, y, tengo mucha caridad de amor, ¿ok? ¿Qué es mi vida? Sí. Lo puso a cargar, también ella. Ah, no, claro que sí, primero Dios, claro que sí, Silma dice, ánimo Carmelita, yo sé que ustedes pueden, así es mis amores, pero sí, no deja de doler, no deja de, de decir, todo por un descuido, o sea, que yo, inmediatamente, a otro día pagué, a otro día, una noche no es suficiente, ¿verdad? Una noche no es suficiente, para que se nos descongelara, porque era, era invierno, y todo estaba súper congelado, sin abrir nada las vitrinas, eso estaba como piedra, no se podía ni despachar, ¿cierto o no? Así, de hecho, nosotros hemos dejado, el congelador a propósito, desconectado, en la noche, cuando no se entierra bien, la, la cuchara, y que están como piedra, lo, lo dejamos hasta la una de la tarde, y ya se enchufa, el del agua también, ¿por qué? Porque si no, se congelan las aguas, las aguas prácticamente, nosotros las servimos, casi tipo slushie, porque se le hace, como mucho hielito, entonces lo que hacemos, descongelamos durante el día, y solamente en la noche, lo congelamos, y de las mieles de cerveza, si no lo desconecto, se hace hielo, también, así es, entonces, la lección está aprendida, los muchachos, sí, como dicen, que debió, sí, y todo, pero que también, quienes somos, el ejemplo, y debemos ser el ejemplo, somos nosotros, y entonces, la lección está aprendida, obviamente, si me molesté, si me enojé, y todo, y con la, con, con mi bendición, dijeron por ahí, pero no, o sea, no, 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 no toman responsabilidad, todo, todo lo contrario, dicen, para que se fueron a California, dice, quien dice, dice, no fue Dani, fue, Julano, quien le dio la contestación, exacto, Zuni y Zela, sí, Dani andaba con nosotros, acuérdense, Dani se fue a California, también a nosotros, ok, así que sí, yo tengo, dos varones, de 23 y 24, aquí ayudan a todo, y si me dicen, dicen, no, la chancla voladora efectiva, sino, pues, a vivir, a vivir aparte, pagar su manutención solitos, sus estudios, igual, bendito, bendito México, Ana Costa, de todo lo que dijiste, bendito México, benditas mondas que me pusieron, porque la verdad, yo creo que hoy por hoy, por eso, estamos, donde estamos, porque, porque, porque se nos enseñó, a trabajar, en México, es muy diferente, tampoco eso de los niños, vendiendo chicles, y todo eso, no, pero si un niño, en una familia, donde si sus papás, tienen negocio, en el tianguis, en el suami, o si sus papás, desde casa, pueden poner afuera, de una mesa, y vender raspados, y todo, allí, enseñarle al niño, desde cómo servir un raspado, hasta cómo ir a comprar la fruta, cómo preparar la miel de servidas, cómo servir el raspado, se le enseña, hasta afuera, en una casa, vendiendo raspados, sin embargo, cómo es aquí, en Estados Unidos, qué pasa con California, con nuestros vendedores ambulantes, es una tristeza, cómo les tiran, cómo hay videos, en YouTube, cómo les tiran, ¿verdad? los carretones, fruta pelada, que ya traen su sandillota, y pelada, gente racista, las ollas de elote, qué coraje, pero, son reglas, son reglas, de aquí, que hay que seguir, ¿me entienden? pero que a la larga, la verdad, no ayudan, porque a un niño, hay que treñarle, desde el, desde el, desde que es preadolescente, para mí, desde que es niño, no, ¿me entienden? yo sí, yo sí, desde los cinco años, y todo, pero, pero, eran otros tiempos, eran otros, otros, y eso se entiende, pero para mí, si yo pudiera, es un niño, triñarlo, que pudiera opinar, y que se fuera, mi opinión tomada, para mí, desde que es preadolescente, desde los doce años, ¿verdad? desde los doce años, un niño, a los trece años, no les digo, que trabaje ocho horas, como un adulto, pero sí permitirle, enseñarlo a trabajar, enseñarlo a ser responsable, aparte de las labores, de la casa, a ver, ¿qué dice María Moreno Carmen? y luego puedes leer, lo que te escribí, arriba, a ver, déjame bajo, la, que me escribió, a ver, sí, pues ya lo mencioné yo, Marisela Arellano, Marisela no fue Dani, ella andaba en California, con sus papás, sí, de hecho Dani, lo que ella, ella pudo hacer, lo hizo, ella lo hizo, ella, ella a otro día, fue la que llamó, a la oficina, inmediatamente temprano, llamó, era, porque obviamente es en inglés, pagó con mi tarjeta, liquidó, porque son dos viles de luz, ahí de local, liquidó la cuenta y todo, ya no más era, de que alguien estuviera, al pendiente ahí, para abrir, para cuando llegara el del break, el que tiene la llave, abrieran, porque solamente hay dos personas, que tienen ese poder, era, el dueño del, de los, del edificio, de la plaza, el dueño, pero viven en Scasdale, o, los de la luz, pero pues, los de la luz, son los que iban a venir, a, iban a venir, a abrir, verdad, pero pues, este, al no haber una persona allí, es igual que en una casa, si te cortan el agua, pero si no estás allí, ellos vienen, pero al abrir, se ve que hay fuga, que se te quedó una llave, abierta, una llave, o ya sea donde, donde sea, tampoco te la abren, verdad, tampoco, tampoco, hasta, porque dicen que había, una llave, o fuga abierta, y no te la abren, porque entonces, te la abren, esa, esa fuga, llega a ser una llave, que está abierta en la cocina, o, o en el baño, se puede tirar el agua, y causar más daños, entonces, se tiene que asegurar, de que está cerrado, verdad, dice, Dolores, noño, hola señora, como dice, hola, hola señora, Carmen, mucho gusto, de saludarla, y a su familia, niños, que pueden relajar, bañándolos, con agua de lechuga, ok, Dolores, como, muño, ok, thank you, muchas gracias, porque yo, le voy a tomar una captura, ahí tomé la captura, para agarrar, eso, esos consejos, porque, la verdad, que si, quisiera, las comitas, yo ya le propuse a Dani, lo de las comitas, pero, como que ella le da, le da preocupación, eso de las comitas, como de que se vayan a acostumbrar, a que le demos las comitas, para que se duerman, ok, dice Ana Morfin, porque ahorita, llama el tiburón, y te vas a hacer como Vero, pero nosotras, te escuchamos, verdad, verdad que si, y si, no, ese, ese, ese tiburón, no tiene filtro, ese tiburón, ay, no, es mi hermano, es el que se sigue de mí, trabajamos en esa taquería, yo tenía 14 años, él, 11 añitos, cuando comenzó, pobrecito, ni siquiera terminó, sexto, imagínense, no terminó sexto, ese niño, no más, quinto, y de allí, se quiso ir a trabajar, a la taquería, donde trabajaba yo, cuando ya había terminado sexto, dice, Rubiel, dice, esa botella grande, nos la tomamos en el cumpleaños, de Dani, el 27, ay, ese Rubiel, Mejía, ese Rubiel, es Rubiel, puras propuestas, pero nada de acción, Ana, a ver qué día nos juntamos, con Carmen Ochoa, para echarnos un tequila, un karaoke, que sí, 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 mis amores, necesito, mi Marlou, los Kichis, necesito, un karaoke, para relajarnos, para, así, de pronto lo podemos hacer, trabajamos, lo que es, mañana, qué día es, jueves, ok, trabajamos jueves, viernes, y sábado en la noche, lo podemos hacer, como el niño del, ¿cómo se llama? Del Oxxo, si se acuerdan del niño del Oxxo, que le hace así, cuando ve que un muchacho allí pone las cosas que está comprando, dice, póngase a rezar, y le da sueño, Elsa Jim, les digo una cosa, ¿saben qué pongo? El rosario, el rosario de hoy, fíjense bien, le voy a buscar el rosario, no se los voy a poner, no se preocupen, ahorita, este, pero se llama este, quiero leerles el canal, les voy a decir cuál es el canal que me da tanta paz, y que se lo mandé también a mi clienta, se los he mandado a varias de mis clientas, y dice, dice, horas, fíjense bien, el canal dice, ahí está, siempre, siempre tiene esta portada, todos los días lo ponen, se llama, el santo rosario, de hoy, miércoles 10 de enero, el de mañana, va a decir, el santo rosario, de hoy, jueves 11 de enero, siempre, siempre, dice así, y luego, está tan, tan bonito, saben, está tan bonito, porque, aparte de ser, de que ponen el rosario, de todos los días, no hay un día que no suban, hasta del domingo, ok, está, lo de la coronilla, la divina misericordia, y luego, por ejemplo, está, oración, de la noche de hoy, miércoles, y luego, por la oración de la noche, pero también ponen la oración de la mañana, y no es por nada, vieran, cuánta paz, cuánta, relajación, así, es lo que me, es lo que me ayuda a dormir, a no, cuando yo no duermo, como esta noche, que no dormí, no dormí, porque estaba esperando, la crema que llegara, y al no llegar, sea, yo así soy de preocupona, yo dije, es muy raro, que haya quedado llegar a las cuatro, seis, ocho, nueve, nueve y media, y no recibas ni un mensaje, me, me, me preocupó, como que, como que si algo le pasaba, incluso te dije, te dije, ay, no le habrá pasado algo, al, al chofer, este, porque estaba lloviendo ayer, también todo el día, toda la noche, pero no, estaba lloviendo, y entonces, eh, digo que estaba lloviendo, en unas partes granizando, oh, oh, Mary, entonces, unas partes estaba granizando, y por eso, era que no podía, este, manejar recio, y por eso, tardó y llegó a un hotel, y pero ya hoy, entregó todo, gracias a Dios, además, va a muchas paleterías más, tuvo que haber entregado, alguna, alguna o dos ayer, y ya las demás, a hoy. es el único camión que viene, dice, que dice María Barrios, yo barato todos los días, para que se vayan a dormir, les doy, gomitas de melatonina, eso de las nueve, las compro, en la Costco, y si funcionan, si es cierto María Barrios, yo las he visto, yo también las he visto, porque yo, yo también, eh, tomo a veces pastillas melatoninas, ¿me entienden? eh, no siempre, pero cuando yo quiero dormir, en las aperturas, no vamos a ir lejos, en una apertura, por ejemplo, que sé que mañana, es la apertura, o sea, me obligo a dormir, me tomo una pastilla, sí o sí, te duermes Carmen, porque te tienes que levantar, mañana temprano, porque tenemos que, ver que todo esté, lo mejor posible, para los comensales, ¿verdad? para los clientes, yo también sigo, a, ¿cómo dice ese? que hace oraciones, y rosario, también me gusta mucho, Liliana Rivas, sí, no, 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 les digo una cosa, es de, es que es oración oficial, de, católica, ¿me entienden? o sea, yo creo que, que esto tiene que ver, ese canal, con, con la iglesia católica, bien así, porque no hay día, a veces son las doce, en punto, o doce cuatro, y ya está, las doce de la noche, con cuatro minutos, y ya está el rosario, del siguiente día, para en la mañana, y la oración de la mañana, también está, o sea, pareciera que están, incluso, como sube uno, los videos, solamente los que somos colegas aquí, como la abuelita dulce, Malolus Kitchin, y todos los que saben, de videos, saben que podemos programar, un video, lo podemos editar, y todo grabar, editar, y ponerlo, y YouTube nos da esa opción, de poner el video, para que, por ejemplo, hoy puede ser, seis de enero, un decir, y si tú lo quieres, que se, que se enseñe el video, doce de enero, a las, tres de la tarde, a esa hora, la puedes, lo puedes poner, y solito, automático, claro, teniendo la computadora prendida, teniendo, el internet, activo, y todo, se, solito se sube, solito se sube, el video, esa es la opción, que nos da YouTube, entonces, así es, este, de oración, de, del rosario, está, de verdad, y luego, el credo, el ave maría, o sea, la coronilla, todo, 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 allí, mis amores, se siente una paz, yo, por ejemplo, hay uno que me gusta muchísimo, que tiene, este, una, una alabanza que dice, buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, todo ese, la guadalupana, este, como unas cinco, seis alabanzas, que me traen mucho, el recuerdo de niña, que mi abuelo, que mi tío, me ponía a leerlos, pero mis amores, mis amores, ya es la una de la mañana, aquí, la una doce, y, la guadalupana, la guadalupana, 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 ay, que hermosa, gracias, hola, mis amores, yo, así como escuchan, ya vieron como cantó, y ya ven como persino a las niñas, así las pongo, hasta que escuchan, las persino, aquí, obviamente, no les iba a poner la alabanza, pero, allá en el cuarto, yo, así las, así las, las enseño, y luego en el novenario, también se la aprendió, verdad, oh, ella le encantó, la, le encantó, ay, a ver, la menciona y no la lee, dice Verónica, a quien, a quien mencioné, la abuelita dulce, o a quien, o a Malula's Kitchen, si, dice, mira, la abuelita dulce, dice, si, la melatonina funciona para niños, y no es adictivas, eso, eso, eso es lo que nos preocupaba, con Dani, eso nos preocupaba, que si, no se, no se harán, así, adictivas, que quieran, que solamente, con gomita, se duerman, y si no, no, eso, yo creo que eso es lo que a Dani le preocupa, y por eso no se, no se anima a darles, porque si, a veces, pobrecita, si, la miro como a la una, dos de la mañana, tres, se le ha hecho a las tres de la mañana, y no se, quieren dormir los canijos, no más, no, como nosotros ahorita ya, cortamos, de aquí, me voy, me lavo los, los dientes, si me voy a lavar la cara, me lavo la cara, pero como ahorita me bañé, pues, ya no ocupo, y ya me bañé, me hago mi trenza, que traigo mi, mi pelito de estilo, este, ¿cómo te digo Dani? Que se llama, coquet, que es el moño de, de Mary, me prestó el moño Mary, ¿verdad mi amor? Sí, y, y me quito el moño, me hago mi, mi, me termino de secar un poquito, el pelo, que ya casi se me seca, ¿me entienden? Y me cuesto dormir, me lavo mis dientes, y acostamos a dormir, pero sí, si se le, miren, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué creen que está acá? Mi amor, ya vete a dormir con mamá, ya es la una de la mañana, la una catorce. No, no. Tu calzón estinky. Fíjate la historia que se aventó, amores, si vieran, ustedes piensan que no, pero una abuela sabe el idioma de los niños, yo sé que ustedes no entendieron, pero yo entendí muy bien, pero no la razón, la excusa. Fíjense lo que dijo, ella no se puede ir a dormir, porque se tiene que ir a arreglar su pelo, porque siempre le hacemos la trenza, la trenza de Elsa, o sea, siempre les trenzo el pelo a las tres para dormirse, y luego no se puede ir a dormir, porque primero se tiene que bañar, porque su calzón estinky, todo, porque cuando no se quiere bañar, le decimos que, Dani les dice que su calzón estinky, que el calzón huele, y fíjate ahorita, se está haciendo tontita, esperándonos nada más nosotros, Dani ya se fue, el gordito ya está en su cuarto, las niñas mías van a ir a la escuela, ya están ahorita dormidas, pero acá está el monito, acá está el monito ahorita a la 1.15, y no va a caer, no, no va a caer, no aguanta nada mi viejo, dice Ana Morfin, ay, no sabes, este, ¿qué mi lulo? dice, ya intenté decirle, pero no me lee, ¿de qué, Malulus? A ver, ¿de qué me dicen? Ana, igualmente, y me regaña, a ver, ¿de qué, de qué, de qué? Es que yo no sé si, si dice ya, no me lee, a ver, ¿de qué? ¿qué me dicen? ah, ah, ok, ok, ya, ya, Malulus Kitchen dice, la abuelita dulce dice, que puede poner reclamo a la compañía de luz por los daños, Malulus Kitchen, fíjense que yo también le dije eso a Dami, y le dije eso también a mi muchacho, a los dos, pero, siendo honesta, o sea, no tuve la respuesta que yo quisiera, ellos, ellos te pueden interpretar, en algo que tú no te entiendas en la tienda, o, o en algo, pero, para dar una queja, hacer un complain, no cuento con, para eso, y yo sé que van a decir, pero Carmen, edad, yo digo para, un inglés bien fluido, para poderles discutir el punto, porque, algo por lo que mi, por lo que mi hijo, literal, Juni dice, es, que ellos, nunca, nos dijeron, que, ahí tenía que estar, una persona, para estar abierto, para abrirles al local, y que ellos, pueden abrirte la puerta, más no te pueden bajar el breaker, que tiene que ser, uno de nosotros, es verdad, o no es verdad, no lo sé, no lo sé, porque, 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 nunca nos había pasado esto antes, verdad, obviamente, también sé, que hay un seguro, que uno puede comprar, precisamente, para estos casos, y así, lo puedes asegurar, por, por 10, 15, 20 mil dólares, y tú, y tú estás pagando ese seguro, y llega a pasar un desastre natural, o algo así, por el estilo, y supuestamente, ellos, te hacen, supuestamente, te ayudan, verdad, o sea, es un seguro de vida, que tú, de vida, un seguro, para las cosas, de que en caso, de que se te echen a perder, pero no, no, no lo compré antes, ese fue mi error, por eso, pero, lección aprendida, ok, ahora, que, Carmen, no te hacen el favor, no te preocupes, hay intérpretes, claro que sí, es Finis, Arizona, hay, y créeme, en ese proceso estoy, en ese proceso estoy, que a lo mejor, ya me estoy tardando, sí, me estoy tardando, porque me estaba cambiando de casa, porque estaba, arreglando todo, me entienden, pero ahorita, lo que más me interesa, es hacer mi producción, y abrir, abrir las puertas, abrir el negocio, ok, y, pero sí, voy a preguntarles, yo le dije a Dani, luego Dani, es que debemos, yo creo, hablarles a ellos, porque, este, a ti no te dijeron, que debíamos estar, alguien de nosotros, a lo mejor dieron, por hecho, que el negocio estaba abierto, pero, pues, este, si fueron o no fueron, no dijeron, no dijeron si iban a ir, no iban a ir, o que, que te dijeron, le digo yo, amá, es que yo pagué, yo hablé con un, representante y todo, y dijeron, que ya, que iban a, ese mismo día, en ese mismo rato, incluso, como usted me dijo, amá, Dani, diles, que tenemos, que son, que es un ice cream shop, diles, para que entiendan, ellos, lo importante que es, que tienen, que tener prendido, ese, esos congeladores, me entienden, me entienden, pero, este, a ver, top shot, no, aquí, a ver si me salen los comentarios, aquí mis amores, porque este, ya se me murió, ya se me murió, ya no los puedo leer, pero sí, mis amores, muchísimas gracias, por escucharme, que dice, pídele hablar con una persona, en español, para hacer, tu reporte, exactamente, Zenaida, García, Blogs, muchísimas gracias, van a ver que sí, hay personas que hablan español, Carmen, inténtalo, lo voy a intentar, van a, créanme que sí, yo lo voy a intentar, no me conocen, soy una persona, bien así, o sea, si alguien, yo creo, le hace honor, a la, a la, a la palabra guerrera, yo creo que, esa es aquí, su servidora, junto con ustedes, porque, porque, soy de esas personas, que no me da, no me doy por vencida, y, y si puedo tratar, de, de ver, que, 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 fue parte, más de ellos, que mía, mi parte, obviamente, la, la agarro de responsabilidad, aquí, nadie ha agarrado de responsabilidad, ni mis hijos, ni mi esposo, pero, que gano con que, con que ellos digan, pues sí, eh, este, está bien, si lo que quieres escuchar, es que, que, bueno, yo digo, por lo menos un, I'm sorry, este, espero que no vuelva a suceder, o te prometo, lo que para la siguiente vez, voy a poner atención, creo que trabaja mejor, que responder, pues, para que se fueron, a California, cuando ellos, él, sabían que era un viaje, sí, entre vacaciones, pero a la vez, de trabajo, y, sí, sí, I love you, I love you, I love you, I love you, because I'm going to go to you, I love you, thank you so much, ok, pero que crees, acuérdate que tu anoche, ya hiciste mamá y conmigo, ahora le puedes dar un turno a mamá, Dani, sí, 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 le puedes dar, quieres hacer mamá y con mamá, mami, Dani, por favor, puedes ir a dormir en el cuarto, allá con tu mamá, en la sala, en la sala, ok, pero, te puedes ir mejor a dormir ya, con mami, por favor, voy a latito, a latito, ok, cuando ya me vaya yo ahorita, sí, me lo prometes que, tú te vas a ir al cuarto de mamá, y yo me voy a ir a mi cuarto, think you promise, think you promise, ok, porque, papi boyfriend ya tuvo un turno, ahora le falta un turno, y anoche fue mi turno, ahora le falta el turno de mamá, mami, a papi, me puse algo a mamá, ok, con él, ok, ok, thank you mi amor, gracias, entonces aquí dice, I love you, I love you, y voy a hacer mamá contigo, ¿verdad? pero lo cambiamos el mamá con mami, ok, gracias mi amor, ya ven mis amores, ya ven como me dan a tole con el dedo, fíjense lo que dice aquí, espero y sepan leer, aquí dice, I love you, I love you, I love you, ok, I love you, I love you, I love you, te amo, te amo, te amo, voy a hacer Nanay contigo, Te amo, te amo, te amo O sea, vean la inteligencia de estos niños O sea, cómo piensan que pueden manipular Y cómo, o sea, ella ya está diciendo que va a la nanay, nanay conmigo Le pregunté a un vecino de dónde tiene su nevería Y me dijo que los habían desalojado porque no pagaban la renta Pero eso, eso se extiende a veces, no podemos Pero la extrañamos aquí en Finis Omar Mendoza, mira Omar Mendoza Te digo una cosa, yo no lo dudo, ni poquito Si tú eres de aquí de Finis Si llegas a mi negocio y vas a abrir la puerta Yo estoy pero súper segura que esa persona Si es que es verdad lo que estás diciendo Te lo puedo ver dicho El de la siguiente puerta es la, es la, la de esta, ¿cómo se dice? Yerbería Y luego la siguiente puerta es, que es, es un zumba Donde, donde las personas bailan zumba Y, y a los coreógrafos hacen bailes para, para quinceañeras ¿Ok? Para bailes para quinceañeras Y de allí es otro negocio que vende comida Yo estoy segura Porque no es primera vez que escucho eso Que están contando esa historia ¿Por qué? Porque viven aquí, aquí en este, en este canal Para saber qué y qué, qué y qué y qué no hago con, 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 con mi vida Y con el, y están ansiosos de saber De saber qué pasó y por eso están diciendo que desalojado Tú puedes ir y ver que si me hubiesen desalojado No hubiera congeladores No hubiera refrigeradores No hubiera mesas No hubiera todo Literalmente está la paletería Todo, hasta limpia Hasta limpia Porque estaré cuarra y no puedo por mí Limpiar Pero tengo personas Gracias a Dios A las que yo puedo ir a abrirles la puerta Abrirles la puerta Y pagarles por horas O como sea Porque me limpien Y dejarlas allí Y yo seguir Acarreando cosas Limpiando mi casa Que eso fue lo que hice Dejar allí todo el día A, 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 a una De las empleadas De las que trabajaban antes Esa misma me está ayudando Así que no es verdad Ya verás tú Vuelve por favor Omar Mendoza Que me está Mira Omar Mendoza lo que me puso Le pregunté a un vecino De dónde tienes De dónde tienes una avería Y me dijo que Que los habían desalojado Porque no pagan la renta Pero eso Eso se entiende A veces no podemos Pero la extrañamos aquí En Finis Sí Sí, sí, sí Puede pasar que a veces No se puede pagar en un negocio Este La renta Y más cuando se está Empezando O cualquier cosa Pero créeme Que ese No es mi Ese no es Mi problema Mi problema Fue que se me Se me descongeló Todo Y porque Y como me tuve que cambiar De casa Pues por eso No he vuelto A hacer El helado Y la paleta Y la paleta Que se lleva Mínimo Unos 15 días En mi caso Que es para mí Yo me tomo 15 días En una paletería normal Me tomo de 8 a 10 días Pero en el mío Me tomo 15 días ¿Saben por qué? Porque me doy el lujo De que como hago las cosas Tan bien O sea Me gusta que las paletas Vayan tan decoradas Y que todo esté tan 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 bien Que me gusta Prefiero que anden De que anden a las carreras Haciendo las cosas Tomen su tiempo Y que los hagan bien A que después Te tome tiempo Hacer doble Trabajo ¿Ok? Así que no te preocupes Si tú eres uno De nuestros clientes Yo Omar Yo espero Que regreses Muy pronto Si Dios quiere Ustedes nos van a Nos van a ver Abrir máximo Máximo El primero de marzo ¿Y saben por qué? Porque Si es a mediados De febrero No me conviene Abrir a mediados De febrero Por esta razón Porque si voy a hacer Los taxes Prefiero decir Que lo que es Enero y febrero Tuve cerrado Y mejor Empezar el primero De marzo ¿Para qué? Como les digo Tomarme el tiempo Y hacer las cosas Bien hechas Pero si tú fuiste Allí está todo Allí está todo A mí no me han desalojado A mí no me han desalojado Gracias a Dios Dice Sí, así fue Pero yo Le mando un abrazo Creo que Que desean Su local Y todo es El mobiliario Que tiene Omar Mendoza Eso es Eso ha sido Desde hace seis años Ese ha sido Y es Desde antes Que empezáramos Desde que yo vendí Allí afuera En el puesto De comida Así fue Pero si La señora No les quiso Vender el local A esa persona Porque de cincuenta mil dólares Que la señora pedía Le ofrecieron Quince mil dólares Nada más Quince mil dólares Le ofrecían Dijo la señora Eso fue una Cachetada Para mí Que me ofreciera eso Prefiero mil veces Carmen Vendértelo a ti En abonos De cinco mil dólares Y nos costó A todos El trabajo Así que Esas personas Yo sé que Se mueren Porque les deje Ese local Muy muy Ya arregladito Doble local Abierto Campana Que cada rato Me mandaban A salubridad Y yo sé Que es él El que está haciendo Esa persona El que sigue De zumba El que sigue Está Metro PCS Luego mis dos locales Luego la La yerbería Y luego La zumba Y el siguiente local Que vende comida Es el que me ponen mal Tanto que Sus mismos clientes Han venido Con nosotros Porque nosotros Cuando vienen clientes Y quieren comida Y nosotros ya no Estábamos vendiendo comida Nosotros decíamos Oh Pero aquí al ladito Venden unas carnitas Bien buenas Bien ricas Yo oiren Les mando Los clientes Si él Le preguntan Y él les habla mal ¿Quién queda mal? ¿Quién queda mal? Con sus mismos clientes Y con El de arriba Él Él es el que queda mal Porque No es primera vez Que yo escucho De que supuestamente Así les habla mal A nuestros clientes Oh no, no, no Esos ya los van a desalojar Porque esto Oh los van a Me ponen mal Con el dueño De la plaza Que yo he tenido Unas ganas De agarrar Ese local Desde la última cuchara Desde la campana Y quitar Todo Y irme a rentar A Flagstaff O irme a rentar A Page Arizona O cualquier otro lugar Así Pero digo yo Tantos años Que le aguanté Tres años A ese local Que apenas Lo pudimos abrir El año pasado Ahorita se descongela Todo Vamos a volver Ustedes No Es como rendirme Es como cuando Ya estás A punto de llegar A una cima Y rendirme No Dije no Si Mejor le voy a dar La oportunidad A una persona Que ve Que quiera trabajar Conmigo Le comparto Mis ganancias Si es necesario El 50% De ganancias Se las comparto ¿Me entienden? De ganancias No de dueños Del local Porque el local Ya está montado Y si uno de ustedes De aquí de Finis O de quien sea Está interesado 602-483-2577 Mándame Whatsapp Y aquí comenzamos Aquí comenzamos Primero de marzo Usted es muy inteligente Personas envidiosas No Viven felices Y les va mal Adelante Y todo Mejorará Para bien Claro Claro que sí Ana Costa Muchísimas gracias Así es Mis amores Claro que sí Yo le ayudo Carmelita Soy retirada Elba Plasencia Gracias De verdad Elba Es en serio Personas Que quieran Asociarse conmigo Vénganse Yo no he iniciado Mi 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 De esta ¿Cómo se dice? Mi Paletería De esta Franquicia De la Michoacana 181A ¿Me entiendes? Aunque digan Que me voy a colgar De la Michoacana No mis amores Yo soy Michoacana Yo soy nacida En Michoacán Soy original Originaria De Michoacán Nacida en aquí La Michoacán Municipio Ok Por lo tanto Si hay otras personas Que se promocionan También de la Michoacana Y no son Son nacidos aquí Ni siquiera son de allá Mis amores Es que el nombre De la Michoacana Para nosotros De Michoacán Quien quiera usar El nombre De la Michoacana Es un orgullo Es un placer Es un gusto Es un ¿Por qué creen Que yo no tengo problemas Para nada En ir y abrir Que la Michoacana De Light Que la Michoacana Hay unos clientes De Paty ¿Te acuerdas de Paty? La hondureña Que le pusieron La Michoacana Fresca O Fresca Michoacana Era Ellos De Honduras ¿Verdad que sí? Nada que ver Con la Michoacana Y sin embargo Sabe que El nombre De la Michoacana Vende Así que Quien pueda Utilizar Este El nombre De la Michoacana Bienvenida Para nosotros Los michoacanos Es realmente Un honor Dice Dice Arroba Carmen Chaponga Una Acá En Las Vegas Malolos Kitchen Pues Abórrate Más que sea Para ser Socias De Socias De ventas Más que sea Ya no les pido Lo de mal Lo de ¿Me entienden? Yo monto la paletería Pero necesito Gente Gente Que quiera Echar Para adelante Mis amores Yo tristemente No cuento Con Con mis hijos Los adultos No cuento Y Con uno Con una la entiendo Porque tiene las niñas Muy chiquitas ¿Me entienden? Pero el otro Simplemente Pues no 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 Él anda trabajando Por otro lado Y anda en su En su estilo En su En lo que él quiere Trabajar Que son Los saborizantes Y su trabajo Y está bien No hay problema No les dé el gusto A la gente De salirse de allí Olivia Alcalá Para nada Al contrario Abrimos el siguiente local Después de tres años Aunque Porque de hecho Por eso lo fuimos a renovar Porque me mandaban Y me mandaban Y me mandaban Salubridad No había manera De que esta persona Me dejara en paz Ahora quería Una 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 Cocina De restaurante Porque lo dijo Que cuando lo tuviera Este Él me iba a poner El mariachi Pues me quedé En la apertura Me faltó el mariachi ¿Verdad Angelo? Pero pues Nunca lo mandó Nunca lo mandó ¿Verdad? No olvide que Puede reportar Sus pérdidas En los impuestos En algo Le ayudará Al menos Zuni Claro que sí Eso sí Claro que sí Zuni Claro que lo sabemos Claro que sí Obviamente Esto se va a ir Obviamente reportado Como pérdidas Y todo Y luego Soy bien organizada Tengo Por ejemplo Lo que gano En YouTube En YouTube Es uno Cursos Ochoa LLC Es uno Y Carmen Ochoa Y sus delicias LLC Es otro Son tres Y la contadora Obviamente me hace Los taxes Los tres Por separados Y luego los taxes De acá de uno Familiar A los que reportas Todo lo que ganaste Al tío Sam Le das su Tajada Lo que le toca A ellos A ellos Mientras que tú Le des su Tajada De pastel De lo que a él Les toca Ellos te dejan Que tengas Uno Dos Tres Cinco Seis Negocios Los que quieras Ok Entonces sí Lo que a mí me falta Es tener equipo Gente de confianza Gente que se quiera Levantar conmigo Le mando un beso Señora Carmen Ochoa Espero recupere Sus pertenencias Y va a salir De esta Le mando un saludo A usted y a toda su familia Que son muy humildes Saludos Mi Carmen Julio César Romero García Gracias Muchas gracias Les digo una cosa Amores Yo por eso me voy a tomar 15 días Me voy a tomar Tranquila De hecho Si la señora De Utah Está lista Primero Me voy a Utah Y luego regreso Porque quiero Hacerles clases Quiero ser de motivación Para las personas Quiero O sea Hacer clases 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 Para YouTube Así De personas Que quieran aprender Y empezar Desde casa Mis amores Hay una maquinita De marca Montaigne Creo que es Que puedes Realmente Amores Desde tu casa Empezar a hacer Nieve De garrafa Al estilo Y más con esa base Artesanal Que compré Y que yo la mejoré Amores Puedes empezar Desde casa Pero no darles El gusto A todas esas Personas Que a veces son Hasta de tu propia Familia Que pareciera Que te pone En el pie Que en vez De decir Alegrarse Por lo bien Que te va Es todo Lo contrario No amores De verdad Querer es poder Así que con eso Me voy a despedir Porque como ya Escucharon Mary Nos está Esperando Hicimos el Tinky promise De que Si yo me voy A mi cuarto Ella se va A ir al cuarto Con mamá Dani Te vas a ir Con mamá Dani Ok Si es el turno De ella Saben a quien Le dice papi Boyfriend Le dice papi Boyfriend A Fernando A su papá Así le dijo Porque él Desde que estaba Más chiquita Le decía Tú no vas a tener Novio Tú vas a ser Papi Boyfriend Amores Les digo una cosa Hasta con eso Estamos Relajadas En esa forma Un día de ver La semana que Dani Se fue Vino Este Fernando Quería ver Los niños Pásate Nunca le había dicho Que se pasara Pásate Pásate Siéntate en el sofá El niño se me acaba De dormir Pero ahorita Este Le damos unos Una media hora O si no se despierta Termino de peinarte A esta Llévate a esta Amores Se llevó Andaba yo Que no podía Ni de cansancio Se le ocurre Y llevarse los niños A dormir Los dos No hombre Esa noche Les digo una cosa Andaba tan exhausta De cambiándonos Y el estrés De cambiarnos De casa Plena mudanza Que de volar Que de Que me cayó Como Como anillo Al dedo El que se llevara Los niños A dormir Cuando Dani Andaba Allá Ya me los trajo El siguiente día Como a las Que como a las 6 de la tarde Yo creo que me los trajo Me los trajo No hombre Andaban con una energía Que ya se imaginarán Carmen Si no la desalojaron En 3 años Que no abrió El negocio Menos La desalojaran Ahora que andan Al 100 Usted Y Don Angelo Exactamente Esperanza Espinón Así es Así es Y con eso Yo creo Nos vamos a despedir No se den por vencidas Les digo una cosa Si ustedes están En un trabajo Donde les hacen No le aguanten Por gusto A las personas Aguanten Por gusto Al decir Si puedo Yo puedo ¿Me entiendes? En comentarnos a Dios Y que nos ayude ¿Me entienden? Y a esas personas Mandarle bendiciones Amores Porque Esas personas En realidad No merecen Nuestro tiempo Quisieran estar cercas Para asociarme Con usted Pero vivo muy lejos María Barrios No se preocupe Escríbeme De todas maneras Al 602 483 Y depende De donde vivas De todas maneras Un día Voy a ver Mi sueño Hecho realidad De la La franquicia La michoacana Ochoa Pero yo no quiero Ser esa compañía Esa típica compañía En la que se aprovecha Que por solo usar La El nombre De mi compañía De la michoacana Ochoa Ya por eso 40 mil dólares O 50 mil O 60 mil Que son los que cobran Solo por usar el nombre Que por Sentarte y hablar Y decir Cómo trabajan Como franquicia Que dice Que dos mil Quinientos dólares Y si vives En otro estado Vuelo y avión Y hotel Por ir a hablar En persona Hasta tu estado Más dos mil Quinientos Por sentarte Sentarte contigo Estamos hablando De Cerca de cinco mil dólares Carmen Con Carmen Ochoa Es gratis Y agarran el curso Con cinco mil dólares Literal Literal Ahora Que si tienes 15, 20 mil dólares Con lo duro Que es para juntarte Carmen Ochoa Te va a hacer Los sueños En realidad De que Corras la paletería Como dueña Porque yo Nomás ahí Me voy a parar A hacer promoción Me voy a El primer mes Me voy a parar Obviamente A hacer el producto A enseñarte Para que todo se haga Bajo Ese libro Que vamos a hacer Pero con personas Que realmente No puedan Este Y que se les haga duro Así como se nos ha hecho A nosotros Ese es Yo no quiero Cerros y cerros En mi cuenta Yo quiero Ver esas personas Con esa felicidad Y esas ganas De lograr Y decir Si pude Más que sea Estoy en esta paletería Aquí Corriéndola Donde nomás Tengo la mínima 15-20 De ganancias Pero la estoy corriendo Como si yo fuera La dueña aquí Yo hago Yo hago todo Yo hago aquí Yo agarro las personas Que van a trabajar Yo hago todo O sea Todo Si me entienden O sea Como que ya nomás O sea Nosotros Vayamos Pero vayamos A hacer promoción Con algo nuevo Pero para eso Necesito armar Mi equipo Y aunque me lleve tiempo Porque me cuesta todo Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Primeramente Dios Tan solo Por hacerles el sueño A realidad A más de las que ya Mucho les hemos hecho Y para eso Una prueba Pongan Carmen Ochoa Aperturas O gran apertura Ponen la palabra Carmen Ochoa Gran apertura Y ahí les sale Todas las aperturas Que hemos abierto Ok Bendecida noche Que descansen Carmen Gracias Berlangene Muchísimas gracias No sé si pronuncié bien Quieres estar cerca Para asociarme Con usted Vivo muy lejos María Barrios Creo que ya la había leído Sí Yo te entiendo Mi chula Pero de todas maneras De todas maneras Este No porque vivas lejos No se puede De pronto La podemos montar En tu En tu pueblo En tu ciudad Donde vivas Ok Ahorita lo importante Lo importante Lo importante Es Este Se puede decir Agarrar de nuevo Otra vez Las riendas Y acá en Monterrey Nuevo León Son las 2.43 Ay yo sé Yo sé mis amores Así que Bendiciones Me despide De Dani Claro que sí Herodiel Mejía Claro que sí Miren Ay no De verdad Me tengo que ir Porque así son estos Me ven en el celular Así ven Aunque no esté viendo nada Ni te bocina Ni nada Porque estoy trabajando En Whatsapp Así Y estos monos Ahí andan haciéndose Miren Porque creen que es party Ellos Así que me tengo que ir Porque también los tengo que dejar Ir a descansar A ustedes Y obviamente miren Estos monos aquí También ya van a ser ¿Qué horas son amor? No pues este ya no se ve Pero ya van a ser las 12 O una y media Una cuarenta y dos Amores Una cuarenta y dos Y miren este monito aquí Y la otra monita allá Tengo que ir a llevárselos a Dani Porque si no Luego Dani nomás está así No se enoja amores No la agarra contra nosotros Pero sí Dice Amá Es que si no No los No los puedo acostar Y no los puedo levantar en la mañana Y es verdad Así que ya Mis amores Muchísimas gracias De todo corazón De todo corazón Por habernos escuchado Eso fue lo que pasó Pero lección aprendida Y primero Dios A más tardar La primera semana de marzo Vamos a estar abiertos Primero Dios Ok Así que déjenme sus bendiciones Después de este video Que se guarde Vayan allí Y déjenme Carmen Usted puede Amar Arriba ese ánimo Y caritas de bendiciones O la palabra de bendiciones Cuando ustedes mandan bendiciones Les digo una cosa Cuando ustedes mandan bendiciones A ustedes les regresa Doble las bendiciones Así que yo quiero Yo quiero ver esas bendiciones Que nos están regalando En los comentarios Y luego después Vas a venir a darle Réplica a ese comentario Carmen Porque yo te lo voy a regresar Lo triple de bendiciones Para ti Voy a venir Y te voy a comentar Y te voy a decir Doblemente Bendiciones para ti Las recibo Gracias Y van a ver Que me van a regresar Y van a decir Carmen Esto pasó a hoy Y yo no me lo esperaba Y esta fue mi bendición de hoy Así que Muchísimas gracias De todo corazón Los amo de verdad Un besote Gracias por escucharme Y cualquier cosa Que estés pasando Mira Ánimo Que todo tiene solución Mientras que tengamos Miren Vida Podamos caminar Podamos valernos Por sí mismos Y todo Tengamos la salud Con salud todo Muchísimas gracias De todo corazón Les mando Un beso Y bendiciones Que descansen Buenas noches Mil gracias